... Bueno, buenos días. Gracias por participar de la segunda jornada del Congreso de Ciencias Jurídicas en ejercicio profesional en la era de la innovación digital, sustentabilidad, transparencia con enfoque en recursos humanos. En esta oportunidad vamos a estar gozando de la exposición de los doctores Carla López Gisbertz, Jorge Juan Blasetti y la doctora Eva Swite. En esta oportunidad ellos nos van a hablar de situación de vulnerabilidad de los animales no humanos, el derecho animal en la currícula escolar, protección constitucional de los animales no humanos. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. La doctora López Gisbertz es abogada, mediadora, escribana, docente, diplomada en derecho animal, diplomada en gestión pública municipal con orientación en la calidad de políticas públicas, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía y disertante en distintas jornadas profesionales de profesionales. El doctor Jorge Juan Blasetti también es abogado, profesor con una maestría en marketing internacional y es empleado de la administración pública. Actualmente es subdirector del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía y disertante también en varias jornadas y capacitaciones a profesionales. Por último, la doctora Eva Swite es abogada, especialista en derecho del niño, la niña y de los adolescentes, diplomada en derecho animal. Secretaria y secretaria del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía, secretaria de la Comisión del Interior, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Ensenada y es defensora y asesora ad hoc de la Justicia de Paz Letrada, abogada en víctimas de delitos disertante también en distintas jornadas y capacitaciones a profesionales. Bueno, a continuación, el doctor Belasetti que va a comenzar con la exposición. Los vulnerables son aquellos que tienen mayor posibilidad de ser heridos. Bueno, entonces, lo primero a pensar es por qué alguien tendría la posibilidad de ser herido, qué consecuencias tendría esa herida, quién o quiénes la infligirían y por qué no vamos contra quienes inflingen la herida si no vamos a intentar escudar o limitar el daño a producir. Y la respuesta no son sencillas. No son sencillas porque nos implican a nosotros mismos. De hecho, como especie dominante, llegado a la cúspide del dominio en lo que es muy poco en relación al tiempo desde la existencia del mundo y de las cosas, refleja en gran medida la vulnerabilidad de la propia especie. Al volver vulnerables tanto al resto de las especies como al sustento común, que es en este caso la tierra, reflejamos nuestra propia vulnerabilidad. En algún momento, y creo que eso estaba viendo que en tu power está, nosotros no estábamos en la cúspide de la cadena, sino que éramos en buena medida un eslabón inferior, sujetos a los avatares de justamente esta lucha por la supervivencia. Y ahora mismo, en otros lugares del planeta, también hay seres humanos con dificultades relacionadas también a no ser, digamos, los dominantes. Una dominación que en realidad es una dominación, si se quiere, falsa, porque vimos hace muy poco como parte del reino animal se nos vino contra nosotros con una, con supuestamente una bacteria o algo así que nos confinó durante buen tiempo en nuestras casas. Entonces, esta lucha por prevenir nuestra vulnerabilidad ha provocado que en ese afán hemos dañado tanto al resto de las especies animales como a nuestro sustento común. Por esto, decíamos que es complicado ir contra el que inflige el daño, porque, y entonces tenemos como este afán de salir a reducir el impacto de ese daño. Y en ese sentido podemos decir, y seguramente con la doctora lo vamos a ver, cómo hemos ido cómo hemos ido llegando a esa cúspide tejiendo nuestro ascenso en sangre y consolidando muros. Esta vez no son los muros de una caverna, sino son los muros construidos por nosotros mismos para construir nuestras modernas cavernas, por decirlo así. Ese miedo ancestral a lo desconocido nos impulsa a conocer primero y a dominar lo conocido después para que la posibilidad es justamente que no se vuelva contra nosotros. Por una cuestión circunstancial, mi hija está pasando de quinto a sexto año, una de mis hijas, tengo siete hijos, pero la anteúltima está pasando de quinto a sexto y no es que pasa mi hija, creo que pasamos todos. Los que son mamás y papás sabrán que vamos aprobando y repitiendo reiteradamente nuestras... Pasamos por la secundaria varias veces, rendimos exámenes, leemos textos. Bueno, la cuestión es que eso me llevó a una nueva o una relectura del Matadero. Este cuento de Esteban Echeverría en donde aparece un toro en el matadero, un animal que no debía estar ahí dentro de una tropilla de novillos y que es llevado a paliar el hambre. También otra circunstancia particular se da en que es el mismo tiempo que dice la obra, el tiempo que estamos transcurriendo, el tiempo de la cuaresma. Y en esa circunstancia de paliar el hambre, estos animales estaban destinados a satisfacer las necesidades de niños y ancianos y vulnerables también. Pero eran apetecidos por todos. Y ante la inminencia del sacrificio, el toro se logra zafar y con la cuerda que estaba atado decapita a un niño. Y este animal en el cuento representa a lo salvaje. Obviamente el cuento tiene una raíz política, pero al margen de eso representa a lo salvaje, lo indómito, un animal peligroso que es llevado a un lugar donde no se lo podía controlar y esa falta de control hizo o provocó esta situación de la muerte del niño. Pero luego la especie, por un trabajo colectivo, logró dominar a ese animal y concluyó la faena en forma muy sangrienta y demás. Como les decía, está vinculado al tema de unitarios y federales, pero bueno, eso es otra historia en la cual también esta especie nuestra intenta prevalecer ante su misma especie. Así que, cuando hablamos de vulnerables, vamos a encontrar esa vulnerabilidad que provocamos en el entorno, que provocamos en el resto de los animales y que provocamos dentro de nuestra propia especie. Ayer en el inicio de las sesiones, la presidenta del Colegio de la Abogacía hablaba sobre el tema del cambio climático y también hemos tenido bastantes presentaciones sobre cambios vinculados a la inteligencia artificial y demás cuestiones que nos impactan. Que nos impactan y que también de alguna manera nos vuelven a poner en esta situación de vulnerabilidad. Esta especie nuestra tiene la gran capacidad de transformar el entorno y lo modifica y avanza justamente en esta situación que manifestábamos hace un ratito vinculada con su propio miedo. Así que también genera miedo y nos está generando miedo nuestra propia proyección hacia adelante. Esta lanza del tiempo hacia adelante también nos genera nos genera miedo y empezamos a ver cuáles son las consecuencias de la misma y qué situación afecta a algún entorno que nos es necesario para la subsistencia de la especie. en ese sentido podemos decir que por no voy a citar la fuente pero más o menos 70.000 especies de animales sin contar vegetales y desequilibrios ambientales se extinguen anualmente así como como vemos que cada vez que se investiga aparecen nuevas especies de animales también de vegetales la escala de la de la digamos del aniquilamiento de especies es mayúscula hemos llegado hasta lugares impensados cada vez que vamos avanzando en la investigación podemos encontrar que el 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 efecto del hombre ya está en las fosas basales de de los océanos donde buscando o esperando encontrar nuevas vidas encontramos basura basura que nosotros estamos enviando a los océanos o sea que encontramos nuestra nuestra propia nuestra o sea buscando nuevos elementos para lograr satisfacer o resolver estos miedos a la continuidad de la especie encontramos nuestra propia obra destructiva en esa en esa búsqueda fíjense ustedes que una de las grandes batallas del futuro es la guerra por el agua pueblos como la india y pakistán están prácticamente en guerra por la afluencia de agua que les limítrofe y esto va a ser y bueno claramente el agua es un elemento al cual estamos permanentemente afectando y generando nuevas condiciones de riesgo para las otras especies como para la especie humana en cuanto a estas 70.000 especies fácilmente una una minera a cielo abierto o una minera antes tirábamos los desechos ya que hablábamos del matadero de las curtiembres en el riachuelo o sea que nosotros tenemos acá muy cerca no tenemos que ir ni a la india ni a pakistán para esta cuestión ni tenemos que ir a a los pueblos donde digamos se está buscando cobalto para reemplazar la energía fósil por energía sustentable pero en para el cobalto y y y terminamos terminamos lanzando desechos y matando literalmente los los lagos y la pesca y los recursos de otros seres humanos también vulnerables en pos como digo en pos de a veces una una mejor calidad de aire y demás terminamos provocando otro daño esta esta búsqueda justamente de soluciones necesita un análisis permanente de cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y es y es por eso que si bien hasta ahora no hemos hablado al parecer de animales si lo estamos haciendo porque estamos hablando de cuáles son las causas que generan este estado de vulneración inicialmente por ejemplo podemos hablar de que el mamut peludo se extinguió por la caza la caza se sustituyó por la domesticación de los animales hoy no es la caza la mayor causa de extinción de estas especies sino otras acciones que tienen a estas especies como como digamos como víctimas secundarias ni siquiera tenemos una intención de matar o de nutrirnos o de utilizar eso que se extingue simplemente lo extinguimos producto de esta de este descuido por eso es tan importante poder plantearnos en este momento este tipo de cuestiones nosotros no tenemos muy o sea no nos ahora hace hace par de días fuimos afectados por un fenómeno climático pero realmente son fenómenos climáticos o sea hay varias cuestiones hemos avanzado sobre los humedales evitamos digamos que el agua cumpla su ciclo en la ciudad el agua bueno cuando cayó toda el agua junta provocó mucho daño rápidamente producto del 2 de abril desde allá unos cuantos años se mejoró y rápidamente esa agua escurrió pero en el casco urbano pero el daño que generó en otras zonas es importante y no solamente generó daños sobre las personas que tenemos que tenemos alguna algún registro sino que también generó daños sobre animales muchos de esos animales que están bajo la responsabilidad del animal humano fallecieron también y de eso no hay cuenta no hubo cuenta en abril el 2 de abril no hubo cuenta ahora no hay cuenta de alguna forma es porque no nos cuentan o sea de alguna forma es porque no los visibilizamos y lo importante es un poco llegar a esa visibilización normalmente cuando hablamos de animales nosotros hablamos de pareciera que reducimos la cuestión al reino animal reino vegetal pero sin embargo el reino fungi el protocista y las bacterias el reino monera nos ponen en jaque justamente eso que hablábamos antes hemos generado una sensación de 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 seguridad sin embargo la estamos provocando en este momento con el derretimiento de los hielos la liberación de bacterias ancestrales a las cuales no estamos preparados para enfrentar como especie ni nosotros ni el resto de las especies entonces para lograr yo no sé esto lo puse un poco para 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 algo pero no no sé si ayuda mucho ahí vamos después ahí para lograr empezar a tomar conciencia tenemos que empezar a ver abrir los ojos ante una realidad que que nos es inquietante de hecho hoy por hoy si nosotros confrontáramos algún niño eh en relación a al pollito y la nugget prácticamente no le encontraría vinculación porque hemos perdido esto que nuestros abuelos o bisabuelos desarrollaban que era la crianza de animales y su facturación al separar la crianza de la facturación hemos perdido la conciencia de la existencia de ese otro eh y podemos decir que bueno al final los dos terminaron en la olla pero no es lo mismo eh la relación del hombre con los animales eh voy a te leí que era una relación de poder y como te leí que era una relación de poder también es una parte de espoilear claro sí espoileamos pero bueno realmente es una relación de poder eh a punto que inicialmente como decíamos no éramos los poderosos pero ahora creemos ser los poderosos por lo menos ante toda una serie de 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 los animales eh y de la misma y del mismo ambiente el ambiente y y otros reinos como el monera se encargan de decirnos realmente cuál es nuestro lugar eh así que bueno qué podemos hacer ante esta cuestión cómo podemos reaccionar ante esta crisis que hemos generado eh en cuanto a la extinción de de animales en cuanto a la afectación del ambiente y en cuanto a nuestra a crear nuestra propia vulneración en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia y segundo desarrollar una especie de acción intuitiva hay varias formas algunas extremas eh que las voy a mencionar como para para provocar pero realmente el hombre ha ha hecho una salida hacia adelante del problema o sea busca solución ha buscado soluciones por ejemplo en el espacio o sea agotando los recursos de la tierra empieza a pensar en un hogar fuera de la tierra o sea pero esa solución va a ser una solución de largo plazo de largo plazo alto costo y en realidad eh para pocos individuos de la especie la especie se ha sobredimensionado en un entorno natural no no hubiera logrado esta sobredimensión pero esa sobredimensión implica eh ir hacia los lugares de como digo de donde existen otras especies e ir en forma invasiva eh acá por distintas cuestiones de conveniencia pero sin ir muy lejos en los municipios de Berazategui se lograron abrir cuatro cuatro o cinco barrios sobre los bañados del río sobre donde escurre el agua de las metrópolis tanto del Gran La Plata como de todo el de todo el conurbano sur y están ahí para la utilización de de algunos hemos llenado de hormigón la salida natural del agua eh en el Amazonia hay todo un desarrollo digo la Amazonia sino podemos ir al Chaco no tenemos que ir a la Amazonia podemos ir al Chaco podemos ir a a otros a a a misiones a corrientes o pero bueno nos impresiona un poco más el Amazonas por el volumen pero no incluso en el Gran La Plata tenemos esta situación de cambio de 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 y que se hace de facto primero te vendo una alícuota y ahí somos culpables nosotros como abogados que facilitamos las herramientas jurídicas para lograr estas cuestiones hay un gran negocio hay un gran negocio hay un gran negocio una cosa que me llama la atención tengo la consulta tal vez es que todo el tema de los invernaderos que hay en el que es el mercado frutihortícola de La Plata si cada vez vos vas por la ruta y cada vez ves que hay más cantidad y más cantidad y parcelas de campo que afecta en alguna situación el tema similar esto que estás se puede hacer una comparación con el tema de tirar un hormigón o hacer un barrio arriba de un bañado afecta en menor medida que el barrio seguramente pero la asombra la cantidad o sea con el crecimiento digamos hay una necesidad alimentaria cada vez mayor producto también de un desarrollo cada vez mayor de digamos del número de de la especie de la especie humana también hay otra situación que está vinculada por ejemplo con el tema del consumo más ecológico y esto lleva a bueno a plantar especies y sustituir especies naturales por estas especies plantadas cada hecho que de sustitución puede implicar una mejora o un deterioro en el caso este en particular para el hombre es una mejora porque la domesticación de los vegetales al hombre ha domesticado casi todo lo que le quedó cerca animales vegetales insectos o sea las abejas que nosotros vemos no son las abejas que existían digamos no son las abejas naturales son las abejas domesticadas incluso las que recuperan su libertad son las abejas muchas de esas son seres liminares después vamos a ver un poco esta calificación para ver qué podemos hacer sobre los distintos grupos de animales pero volviendo a la pregunta centralmente estas ocupaciones de tierra para consumo humano implican la erradicación de las especies naturales y de los hábitats de distintas especies de animales no solamente afectan a las especies vegetales sino también afectan a las especies animales que viven en esos hábitats eso sí es un deterioro amén de eso también siguiendo por esa línea tenemos la importación de animales exóticos acá mismo teníamos cuando yo era chico se veían muchos gorriones ahora no se ven tantos gorriones y se ven un poco más de palomas que ninguno de ellos son de acá son todos exóticos y han corrido por su capacidad de adaptación y otras incluso el traer enfermedades de animales que de otros lugares acá han corrido los chorlitos y otros animales que eran de esta zona entonces por eso decíamos cada acción humana puede generar un beneficio o puede generar un daño el tema es que la acción sea medida y que esté en consideración no sé cómo voy del tiempo si no me apuro bueno o si alguien quiere yo mientras voy avanzando pero si alguien quiere ir comentando algo también para hacerlo un poco más ágil aquí me pasó que fuimos al cordón artícola y también pasaba esta realidad que el señor quería hacer alimento agroecológico pero al lado tenés un productor que usa agroquímicos entonces por ahí también pasa esto que puede estar la intención lo mismo que nos explicabas con el tema del consumismo nosotros estamos acostumbrados a creer que la fruta perfecta es la que brilla la que no tiene ninguna manchita y en realidad toda la vida fue más sano que si tiene un salito es porque es más sana esa que la que viene perfecta que te venden en el supermercado ese es otro tema hemos perdido la capacidad de ver la realidad lo natural eso claro y esa pérdida por eso decía no es tan lejana en el tiempo como le decía nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que tenían una granja o animales de granja en su casa yo recuerdo a mi papá estamos hablando de 55 entre 7 y 8 estábamos hablando ni de hormos no estamos hablando acá cuando era chico en la casa tenían los animales de granja y consumían los animales de granja obviamente ya en esa época se daba una sustitución pero todavía todavía se consumían los animales de granja en la ciudad y estamos hablando de hace 80 años no estamos tratando de mucho más tiempo pero por eso les decía que hoy un niño confrontar un bollito con un náre no lo distingue no entiende de dónde salió no conoce no conoce los animales de granja no conoce los animales de granja no conoce la granja por la granja de cenote está libre cuando vos le querés mandar a la vaca no no es raza rosa y ese tema de la educación justo es el tema que después voy a abordar es un tema muy delicado ¿no? porque ¿de qué manera se conoce? cuando nosotros más o menos somos de la misma época teníamos visitas a los zoológicos y eso ya no existe y eso está bien que no exista ¿no? porque justamente de eso se trata de los derechos de los animales ¿no? de sujetos de derecho entonces está bien que los conozcan pero ¿cómo conocer? esa va a ser la parte que después voy a ir explorando pero les dejo ahí porque también es muy interesante esto que ustedes puedan participar y la idea es que cuando cerremos las presentaciones ustedes puedan también hacernos una revolución de su recorrido a través de cómo ven esa relación que de eso se trata ¿no? de una relación que está basada en la sintiencia la relación animal-humano y animal-no-humano ¿está bien? continúen no, a manera de provocación yo traía dos filósofos uno italiano y uno francés uno es Bifo Berardi que lo habla en otro sentido él habla propone la deserción como un método para ante la inevitable avance él propone desertar o sea propone salir salirse del avance esto implica muchas cosas o sea a nosotros particularmente bueno no se los guarde los teléfonos para que no molesten pero bueno desertar implica también empezar a rever lo que nosotros hacemos con la tecnología esto de que nosotros le estamos hablando a alguien que no está acá bueno estar acá implica algo también Zadín el segundo de los de los pensadores que les traía no es que piense necesariamente como ellos ni mucho menos pero es interesante las ideas disruptivas esto de desertar en el sentido de quebrar y retirarse no solamente ni siquiera pelear adentro de esta lucha que siempre encuentra una nueva excusa para seguir avanzando salir Zadín habla en realidad de desaprobar el modelo y asumir la responsabilidad política como una una forma pero ambas dos situaciones implican la la comunidad humana y creo que en parte y esto ustedes no mentira pero en parte la comunidad humana se da en digamos en el fogón ancestral la falta de ese fogón ancestral por la mediación que justamente nos provoca o nos posibilitan las nuevas tecnologías hacen perder la fuerza de la humanidad que trata de salvarse a sí misma es muy probable que estemos depositando nuestras esperanzas como la depositamos en un voto al momento de la elección que es lo que habla Zadín en una tecnología que nos salve pero este salvarnos también es es una implicación comunitaria repansar lo que las ciudades como comunidades si la ciudad realmente es espacio de la comunidad o deberíamos repensar estructuras más pequeñas y retomar esa acción política que hemos perdido siguiendo la acción económica esta necesidad del tener para hacer hace que dejemos de hacer determinadas otras cuestiones y si bien la especialización nos ha permitido que se den mejoras hay determinadas áreas que no deberían cederse entre ellas la acción política tampoco deberían cederse los datos como estamos generosamente cediendo permanentemente ya sea con la utilización de las redes acá hace poco existía un los locales existen y en cualquier momento los abrirán de vuelta los wordcoin donde la gente iba graciosamente a escanearse el ojo para le pagaban por eso claro los datos biométricos lo hacen mucho los adolescentes si porque no justamente por la falta de conciencia de para qué van a ser usados curiosamente todos esos datos por lo menos no se explica muy bien para qué van a ser usados no hay un contrato de responsabilización esos datos van a a base de datos en el exterior donde se pierde todo tipo de control al margen de como digo los datos que permanentemente nosotros intercambiamos hoy en la presentación es cierto yo estudié marketing di marketing en la universidad ahora doy filosofía del derecho pero nosotros armábamos las promociones y que queríamos armar base de datos yo te regalaba un espejito de color y vos me dabas un dato que me permitía segmentarte que me permitía conocerte que me permitía manipularte para que vos compres mis productos o sea vos fijate que el tema de los espejitos de colores ni las encuestas que vienen detrás de cualquier compra y uno las hace ni uno las hace hoy por hoy lo que pasa es que lo de los datos biométricos es algo dedicado porque es único entonces yo lo traería de un informe de la Unión Europea que ellos en realidad de España que ellos pusieron sanciones a horas muy graves a esta empresa porque los chicos no entienden lo que hacen y por 80 euros van y se sacan el panero del cariño para que tomen sus datos y explicaba a un especialista en el tema que decía que sí y en dos semanas te hacen una persona con IA con todos los datos biométricos y aparece sacándote información datos vos mismo con ese ejercicio estás creando la nueva especie humana estamos creando la nueva especie humana eso es otro eso es otro no bueno por eso por eso justamente es necesario sería más fácil hablar tal vez cuando hablamos de vulnerables y volviendo a los animales decir que digamos el deshielo de los polos está provocando la pérdida de los osos polares sí ahora vamos a poder congelar el polo no pero sí podemos tener otras microacciones que nos ayuden a evitar esas cuestiones o otras en el futuro tal vez no podamos salvar a los osos polares o los podamos salvar en alguna medida por la tecnología por la reserva de ADN y la recreación pero al margen de esa cuestión es necesario entender la gravedad de la de la acción y la microacción y de la abstención de la acción de la responsabilidad de los actos y de la acción Jorge tendríamos que ir hablando un poco como para que nos quede tiempo que nos cuesta un sitio listo nos prendemos todos pero bueno dejamos para la parte de taller las dos preguntas que tienen que ver qué podemos hacer como abogados y digamos cuáles son las vulneraciones que sufren los animales no homo en las tres digamos distinciones que hacemos salvajes liminares y domesticados salvajes claramente sabemos lo que son liminares son aquellos animales que fueron domesticados recuperaron cierta cierto estado salvaje pero que son animales de ciudad como por ejemplo las palomas los gatos domésticos y otras cuestiones y los animales domesticados en toda su especie de su espectro desde animales de consumo hasta animales de compañía eso dejamos para el taller van a ver a lo largo de esta conferencia que tocamos mucho lo que es medio ambiente lo que es diversidad biodiversidad y por qué esto nosotros somos del instituto de derecho animal más que nada y existe el instituto de derecho de medio ambiente también todos siempre invitados a participar y es porque en la relación que estamos hablando el derecho animal que es un derecho que digamos se percibe joven aunque animales han existido siempre y es esta la relación que ahora nos vamos a abocar pero que es lo que pasa es un derecho que se está actualmente nutriendo de todas las transversalidades de todos los derechos y especialmente todo lo que es la fauna también es parte de ese medio ambiente por eso en esta parte nos estamos asumiendo esa vinculación pero también asumir que nosotros también somos animales el animal humano por eso van a ver que decimos animal no humano y animal humano y entonces en esta relación que ahora vamos como bien decía el doctor Glacetti nos queremos ir a la luna confiamos en las plataformas devastamos la tierra y vamos por la luna pero sin embargo todavía no pudimos equilibrar esta relación de sintiencia que tenemos entre el animal humano y el animal no humano y es algo que aprovechando que se están conmemorando los 100 años de la fundación del colegio de la abogacía y que importante que podamos estar y podamos proyectar por eso es las preguntas por eso queremos terminar con ese cierre entonces yendo un poco al pasado es decir hablamos primero fue una relación de subsistencia en ese encuentro animal humano animal no humano donde había una explotación pero también había pueblos nómades entonces era la caza y la pesca empezaron en esa relación siempre de dominación la relación de poder que se da después en la domesticación porque vamos a ver que hay varias especies que se domesticaron y adquirieron otros hábitos cambiaron y en esos cambios siempre hay que reflexionar cuál es la responsabilidad que tenemos que tomar y si realmente tuvieron que pasar siglos para que la pudiéramos tomar y estar acá después también la vinculación de lo sagrado porque si alguna vez hubo alguna especie que tenía alguna protección especial era porque le daban el concepto de que pertenecía a una divinidad y ahí ponemos Egipto especialmente con todo lo que es los gatos después tenemos grandes filósofos como Aristóteles que siempre consideraba que el hombre era el ser superior esa necesidad de tener que destacarse y también bueno las diferentes las divisiones de clases que después van surgiendo a través de la historia es decir los animales no humanos no es el único colectivo que ha sido relegado en el caso de la modernidad Kant que consideraba a los animales no humanos como máquina es decir quitándole cualquier consideración moral cualquier consideración de sintiencia no pudiendo ver en esa relación a un otro que es eso que más allá de la tecnología hay que tratar de no perder esto de manda un mensaje o quienes y a quienes respetamos y saludamos gustosamente que están más allá de la pantalla pero también el hecho de no perder el otro que viene al encuentro para recibir e intercambiar saberes que eso es algo que no tenemos que perder más allá de esta tecnología que nos van atravesando porque si nos contó tanto tiempo encontrar que los animales no humanos son seres sintientes tenemos que tratar de no perder también que nosotros somos seres sintientes y la tecnología muchas veces más allá de que están los emojis que tratan de sustituir las emociones no perder eso esto también es siempre cuando hablamos de derecho animal vamos también a nuestra propia naturaleza de animales y de la necesidad de ese otro entonces recién en tiempos contemporáneos es donde empieza a aparecer la consideración moral yo voy a ir bastante rapidito porque tenemos límite de tiempo pero si me interesa mencionar a Jeremy me inventan con el utilitarismo que él va a señalar los intereses en base a la máxima felicidad de los animales les va a dar una consideración moral pero lo que no va a aclarar y no va a ir avanzando es en esta relación que pasa cuando los animales humanos tenemos nuestra mayor felicidad en el aplastamiento de los intereses de ese otro el derecho animal siempre van a ver que siempre va a haber una crítica al actuar y que es una crítica que es necesaria porque bien sabemos lo que vivió la ciudad de la plata es justamente porque no estamos creando un ciudadano formando un ciudadano que tenga una conciencia crítica de cómo me estoy desenvolviendo con el otro con la conexión con ese medio ambiente después Peter Singer también con su libro La liberación animal va a poner la pauta de un concepto que es la sintiencia que es el que me están escuchando que lo estoy mencionando y esto en la capacidad de los animales de sentir placer y de sentir dolor que es realmente la base del derecho animal el tener esa observación y ese reconocimiento de los derechos porque no es que le estamos dando derechos sino que le estamos reconociendo que como ser sintiente siempre ha tenido el derecho a la salud el derecho a estar en su propio hábitat y el derecho a la vida más allá de todos los cuestionamientos que pueden haber en ese choque de interés y hablamos ahí del matadero y hablamos de la explotación animal que actualmente hay y se entrecruza también el bienestar animal el derecho animal es un derecho que es muy polémico y hay mucho para participar y para creer y para ir conformando ¿no es cierto? y así lo dice Tom Rigan que posteriormente va a hablar de la hipocresía que hay de las normas jurídicas ¿no es cierto? porque si se habla de bienestar animal pero también tenemos normas que nosotros siempre y estamos haciendo desde el Instituto del Derecho Animal un compendio de derecho animal que todavía no lo terminamos porque es enorme hay mucha legislación pero todas las normas que se refieren a los animales no humanos no pertenecen al derecho animal ¿por qué? porque las normas que nosotros consideramos parte del derecho animal son aquellas normas que tienen la consideración moral de los animales no humanos y también la protección jurídica a lo que son los intereses de los animales aquellas normas que lo van a tomar como sujeto de derecho y realmente hay en nuestro ordenamiento jurídico como todos saben el Código Civil y Comercial lo sigue considerando cosas pero también tenemos las normativas penales y la ley de maltrato y crueldad que los considera víctimas ¿no? y que nos abre una puerta increíble a todo lo que es considerarlos sujetos de derecho ¿no? esa palabra de víctima de tal manera que todas las normativas atinentes a la víctima son abarcan a los animales no humanos por esta norma ¿no? y ahora sabemos que se va a trabajar sobre la ley Conan y bueno ahí es muy importante más allá de que amplía las penas que obviamente la ley actual tiene unas penas que son miserables para semejantes atrocidades que se están cometiendo pero esa palabra víctima que en algún momento el ordenamiento jurídico lo considere víctima abre la puerta que son sujetos de derecho y seres sintientes ¿no? otra palabra que también nos va a ayudar a aprender el derecho animal es la conciencia animal ¿qué es esto? la conciencia animal tenemos la declaración de Cambridge allá en el año 2012 donde un grupo de neurocientíficos se puso de acuerdo para llevar al análisis de realmente si los animales no humanos tenían conciencia o no y qué es lo que surgió que sí tenían conciencia ¿por qué? primero como conciencia animal se considera que ellos tienen percepción no solamente que sienten el placer y el dolor sino que tienen conciencia de un otro de un otro de su especie o de otra especie y que tienen conciencia de lo que pasa en su entorno ¿no? obviamente es una conciencia y se habla que hay diferentes tipos de conciencia o diferentes grados de conciencia ¿no? siempre cuando hay una catástrofe vemos que qué conexión que tiene el animal no humano con su entorno que es el primero que percibe que algo va a pasar sin embargo nosotros como animales humanos no percibimos por ahí algún abuelo del campo o abuela pueda decir ¡uh! viene la tormenta ¿no? eso que es tan propio era tan propio antes pero el animal no humano lo tiene y después también lo que percibieron estos neurocientíficos es que realmente las estructuras neurocerebrales que conectan estas áreas de la conciencia son similares a las de los animales humanos hacia las de nosotros entonces también la conciencia animal y esta es importante esto la declaración de Cambridge porque vamos a ver que la van a tomar los actuales proyectos que hay sobre la educación de derecho animal que es muy importante que son proyectos nuevos y que nos van a permitir quizás un poco despegarnos de lo que es acá bueno acá les traía pero bueno por una cuestión de tiempo voy a ir rápido la legislación comparada como en el mundo ya está bien instalado incluso ha habido declaraciones de colegios de la abogacía en Europa donde declararon la sintiencia y porque es importante declararla para que en algún momento haya modificaciones en el código civil y comercial y podamos llegar obviamente a acuerdos porque son pujas y son luchas de intereses que quizás no se van a ir soltando refiriéndonos a las explotaciones a las formas de explotaciones es es algo que es mucho para construir perfecto bueno y ahora vamos por qué y ahí está alguna de las respuestas que le podemos dar a las preguntas que vamos a hacer la reflexión es qué hace el Estado con este qué hace el Estado con este sujeto vulnerable y especialmente vamos a la política educativa ya no vamos más allá de que vamos a mezclar la política legislativa y acá hablando de de los sujetos vulnerables ahí pusimos algunas imágenes que es ay no está ay se perdieron todas las las imágenes que todas las imágenes que les iba a poner me pasé armándolas claro yo no miraba atrás mío no tengo percepción de mi entorno ahí ahí están las imágenes no que son desgarradoras que son algunas sacadas también de las redes sociales porque porque también si vamos a hablar de lo que es la sociedad y esta crítica que hacemos a las políticas educativas también tenemos que ver que en realidad tenemos una sociedad que está ávida de que el derecho animal aparezca y que dé soluciones a estos actos de crueldades o de o de tráfico incluso tradiciones como es la del toro que contábamos las corridas de toro y esto que que se hacen en España obviamente gracias a acá no aunque tenemos la doma que no no por no prender fuego al animal no es menos agresiva entonces es esa reflexión de que estamos haciendo también otro dato importante es la cuestión de género y que la víctima invisibilizada de las violencias de género la primer víctima que surge son los animales no humanos porque acá a ver si sale esto es importante son los en base a estadísticas algunas del FBI otras de diferentes estudios que señalan que el 71% de las parejas había sido amenazada o que habían herido a los animales no humanos como que como un una parte de instrumentalización de coacción hacia la mujer ¿no? y después de los casos de violencia contra los animales también se descubre tanto en las entrevistas que tienen los equipos interdisciplinarios cuando narran la historia que la primer violencia que se manifiesta es en esos animales no humanos e incluso en las víctimas de mujeres de violencia hay programas como en España que ahí les puse el programa BioPet que trata también de incluir a los animales no humanos en esos rescates que se hacen porque hay mujeres y diversidades también que no abandonan sus hogares pese a cualquier atravesamiento de violencia que tengan por la cuestión de no abandonar a su animal no humano que nosotros siempre tratamos de cuando dicen perrijo gatijo que es muy normal en las redes sociales a nosotros no nos gusta tampoco que lo humanicen al animal no humano porque ahí otra vez estamos perdiendo el eje que incluso hay muchas caricaturaciones que se hacen en TikTok de los animales no humanos que van corriendo van vestidos es decir eso más allá de que lo hagan de una manera amorosa también se está perdiendo el eje de esa relación de quién es el animal no humano cuál es en realidad su verdadera esencia que la estamos modificando evidentemente que esto viene de la domesticación y viene ya desde hace mucho tiempo entonces es importante también en esto de las políticas educativas que estamos reclamando y que en realidad tenemos una puerta porque se trata un poco de estudiar qué es lo que tenemos y desde dónde nos podemos parar tenemos una ley de política ambiental la ley 25.675 que ya está hablando de promover comportamientos y valores en la ciudadanía y que va a tomar como eje de esta ley como principal instrumento la educación ambiental considerado la educación ambiental donde van a participar toda vida desde el animal humano en su influencia con ese medio ambiente desde el animal no humano más allá de que la ley no lo dice si nosotros vemos qué es el medio ambiente es la relación de toda la naturaleza y la naturaleza es también la fauna entonces tenemos una ley que nos está hablando de esa educación ambiental que está en el artículo 14 y 15 voy a ir rapidito porque no quiero estamos muy al límite incluso ahí está la coordinación entre los consejos federal de medio ambiente y el de educación y cultura que justamente es el que tiene que hacer los diseños de estos programas y planes que atravesan todos los niveles esta ley es del año 2002 y después tenemos recién en el año 2021 está la ley para la implementación de la educación ambiental e integral que ahí es una ley que es muy interesante les voy a contar algunas de las partecitas más importantes que habla de esa interdependencia de la naturaleza de respetar esas comunidades de biodiversidad aprenderlas respetarlas aprender a relacionarse incluso habla del ecofeminismo que también ¿por qué? porque así como hablamos de colectivos agregados ¿no? del racismo el feminismo también y bueno también está están los animales no humanos que fueron segredos entonces es muy importante ese reconocimiento al ecofeminismo y también otro dato importante que tiene la ley que si bien se demoró mucho a hacerse la ley tenemos el reconocimiento de los pueblos originarios ¿no? porque también lo que esta ley nos está indicando es estudiar sobre esa relación que hay entre los pueblos originarios con la naturaleza que también habla un poco de esto de conservar y de no destruir a través de todas las explotaciones ¿no? como hablábamos quizás de los invernaderos ver qué qué invasión hay pero también qué hacían nuestros ancestros de los pueblos originarios y quienes aún existen y perdonan y ojalá por mucho tiempo los pueblos originarios ¿no? que valga decirlo también tenemos que cuidarlos y en lo que es provincia de buenos aires bueno tenemos la educación provincial la 13688 que en su artículo 45 nos va a traer y fíjense que está desde el año 2007 habla también de la educación ambiental como un eje transversal es decir que de todas las materias se podría abordar lo que es la educación ambiental y a esto refiero porque con todo lo que está pasando con toda la degradación del medio ambiente la afectación la desaparición de las especies realmente son leyes que las tenemos pero ¿cuál es la política educativa? en provincia los docentes recibimos cursos a través de plataformas también de ABC y hay plataformas hay cursos sobre medio ambiente pero en sí no abarcan lo que es los derechos de los animales y tampoco la sintiencia y tampoco la conciencia animal cuando son factores que ya es a nivel mundial ese reconocimiento voy a ir rapidito ahora para llegar a los proyectos ley y ya con esto voy a cerrar para que tengamos en cuenta que es muy importante y ojalá se traten y se vuelvan a tratar uno del 2019 que es presupuestos mínimos de protección ambiental para fauna urbana y el del 2023 presupuestos mínimos de protección ambiental para fauna canina y felina si bien se refieren a un sector nada más es muy importante porque hablan directamente de enseñar derecho animal y con ello hablan de la sintiencia hablan de dar acogida a través incluso de hogares de tránsito a aquellos animales no humanos que estén en situación de calle es una ley que está un proyecto de ley que va muy dirigida a todo lo que es la sintiencia y principalmente la educación y la formación del ciudadano en lo que debe ser su relación con ese ser sintiente así que bueno lamentablemente fui bastante rápido pero espero dejarlos con las suficientes inquietudes para que ustedes mismos puedan explorar todo el ordenamiento sí yo quería decir algo con respecto a lo que vos estás planteando de introducir en la currícula escolar el derecho animal y lo que tenemos ahora porque yo soy profesora además en la escuela secundaria no tenemos absolutamente nada en una currícula ni siquiera en la primaria yo crecí en Australia donde vos citaste a Peter Singer que a partir y tomándolo como modelo a partir de sus publicaciones su trabajo como filósofo mentalista y proteccionista animal se cambiaron en Australia muchas leyes de protección sobre todo los animales autóctonos y también sobre la base del trabajo de Peter Singer se trabajó sobre la currícula escolar por eso desde la escuela escolar primaria y secundaria la currícula escolar está centrada en la protección del derecho animal del derecho del animal no humano sintiente entonces tomando como base eso y lo sabemos todo y lo podemos leer y profundizar sobre la lectura de este gran filósofo ¿cómo no se puede introducir siendo tan fácil cambiar la currícula empezando por la provincia de Buenos Aires? tenemos tanta gente trabajando en la formación de la currícula que no está cambiando en los últimos años a mi humilde opinión con todos los avances que estamos teniendo a nivel internacional y sobre todo sobre Latinoamérica porque yo hice un trabajo de investigación sobre el derecho animal no humano la legislación latinoamericana caso de Colombia por ejemplo caso de Costa Rica ¿cómo nosotros no podemos tomar toda esa legislación y adecuarla que es tan simple realmente no se necesita mucho trabajo de incorporar todos esos ejemplos y adecuarnos a la currícula de los niños de primaria para que se empiece a concientizar de una edad temprana por eso por eso iba dirigido a sujetos vulnerables y política educativa porque realmente es una cuestión política porque estas leyes nos dan la posibilidad de poder introducirlo y si tranquilamente con las leyes que hoy tenemos se podría hablar de la sintiencia animal justamente trayendo la lectura de filósofos y de científicos porque por ahí muchos son reticientes a la filosofía pero también hay datos científicos entonces por eso fue que hoy para conmemorar los 100 años es la reflexión y es muy interesante también ver cuál es la libertad que tenemos como docentes en el aula cuando hacemos la planificación si podemos quizás y también eso era algo que lo hablábamos claro trasladarlo quizás hablarlo con nuestro director o directora y quizás proponerlo bueno a ver yo tengo esta ley de medio ambiente y sé que ahora hay un trabajo de neurocientíficos que habla de tal sé que hay filosofía de tal quizás nos vamos a chocar con el no pero también esto va porque yo también soy docente y muchos quizás también son docentes actualmente y también eso qué podemos hacer y quizás intentarlo el no lo tenemos quizás alguno se dedique a la política y desde la política puede hacer alguna otra cosa es un tema político que tiene que estar en agenda porque un profesor puede en el aula con un granito de arena trabajar sobre un grupo pero qué bueno sería que esa sea una política obligatoria obligatoria en el currículum escolar y lo que sí los puede invitar aquellos que son docentes quizás puede ser una idea atrevida pero en esto de los conocimientos que uno tiene quizás hacer un programa pequeño para un curso para docentes es decir presentarlo en el CIE que ya estaríamos fundamentando con estas leyes yo creo que no lo podrían rechazar y con las debidas legislaciones también eso y por eso se pregunta qué podemos hacer quizás no solamente proyectos de ley porque sabemos que si no hay de arriba no hay credibilidad quizás pero sí quizás ir a los órganos administrativos de la educación presentando este tipo de proyectos que son innovadores yo he hecho cursos sobre medio ambiente y en realidad los profesores que hay son geniales y están abiertos pero el derecho animal siempre va a tener alguna reticencia pero hay que animarse gracias por la presencia de todos le agradecemos al doctor Juan Orcini por su exposición del día de la fecha nos va a hablar de los sujetos vulnerables en tiempos digitales trabajadores de plataformas el doctor Juan Orcini es juez del tribunal de trabajo número 2 de La Plata titular de derecho laboral de la Universidad Nacional de La Plata director del instituto de derecho social de la Universidad Nacional de La Plata y también de la carrera de especialización en derecho social además de ser conferencista y publicar cantidad de trabajos relacionados con la temática bueno es un resumen de su currículum así que bueno le damos la palabra al doctor que nos va a exponer respecto del tema que ya comentamos bueno buenos días a todos y a todas muchas gracias por la invitación al colegio de la abogacía al instituto de derecho al trabajo del colegio en persona de Eduardo y a todos los amigos compañeros compañeras que están aquí conozco a muchos de ellos la verdad es un tema bastante candente aunque todavía no ha habido en la Argentina como ustedes saben intentos avanzados de regulación normativa que es un poco el tema que vamos a tratar de conversar si es necesaria una regulación específica en materia laboral de los trabajadores y trabajadoras de plataformas pero es un tema que algunos avances hubo sobre todo en materia jurisprudencial tanto a nivel nacional como internacional e incluso se está discutiendo a nivel de relaciones supranacionales como la OIT o la Unión Europea la posibilidad y la necesidad en todo caso de establecer una regulación laboral específica para los trabajadores y trabajadoras de plataformas doy por sentado que aunque vamos a charlar un poco de eso también de que y adelanto mi opinión y mi opinión claramente existe una relación de carácter laboral en el ámbito del trabajo de plataformas pero es algo que estuvo discutido no tanto no tanto en la jurisprudencia porque la jurisprudencia es abrumadoramente mayoritaria por la afirmativa por la positiva que existe en relaciones de trabajo pero si obviamente y es entendible las empresas que organizan procesos productivos a través de aplicaciones de plataformas han intentado diría dos alternativas una de máxima y una de mínima la de máxima es sacar a los trabajadores de plataformas del ámbito de la regulación laboral del ámbito del derecho del trabajo la de mínima es establecer un régimen intermedio sería entre el derecho del trabajo y el derecho civil y comercial el derecho privado o en su defecto establecer un régimen laboral diferencial del régimen general con niveles de protección menores en la inteligencia de que hay ciertas particularidades en el trabajo de plataformas de que justifican la exclusión del régimen laboral general la idea mía para adelantar mi posición que de maneras creo que muchos la conocen es que esa posición es equivocada es errónea y que en primer lugar no caben dudas respecto de la laboralidad de este tipo de relaciones y en segundo lugar que no creo que sea estrictamente necesario aunque podría hacerse tampoco hay que oponerse por oponerse pero una regulación específica en la medida que trataremos de demostrar que esas notas tipificantes del contato de trabajo que contiene nuestra legislación hace mucho tiempo y lo mismo pasa en la mayoría de las legislaciones laborales del mundo moderno creo que son suficientes para alcanzar con justicia la regulación de esas condiciones de trabajo una primera introducción que quiero hacer es situarnos en tratar de describir muy brevemente antes de su regulación jurídica que es el trabajo en plataformas porque hoy en día a partir de ya hace 10, 15 años estamos ultra acostumbrados en la vida cotidiana a utilizar distinto tipo de aplicaciones y ahora esto se ha profundizado mucho con la así llamada inteligencia artificial que a través de plataformas informáticas modernas tecnologías de la información y la comunicación se pueden hacer un montón de actividades que antes se tenían que efectivamente realizar por otros mecanismos la gran duda es si este tipo de procesos pueden prescindir o no del trabajo de los hombres y las mujeres como un elemento fundamental para poner en marcha estos procesos productivos y en un segundo lugar si esa actividad humana es una actividad que podemos calificarla como trabajo en los términos del derecho del trabajo convencional o clásico en realidad hay muchas formas o muchos tipos muchas clases de plataformas hoy en día incluso en la manufactura industrial sobre todo en los países más desarrollados en China en Europa en Estados Unidos está absolutamente manejada por plataformas incluso en la industria automotriz hay plataformas para ofrecer distintos tipos de servicios pero en las que me interesa detenernos que es la que más se centra la discusión jurídico-laboral es en las que se llaman plataformas austeras acá no no prendo ninguna originalidad sigo a un autor inglés que es Nick Serniker hay un libro que lo tengo acá se llama Capitalismo de Plataformas que él explica para mí con muchísima claridad esta cuestión hay muchos autores importantes en este tema pero creo para mí es el más claro y él dice lo siguiente ¿qué son estas plataformas austeras? él dice el ejemplo más claro es Uber también lo podemos aplicar a las plataformas de reparto a Globo Pedido Ya Rapid etcétera que es donde más se están sentando las discusiones jurídicas al menos en la Argentina tal vez porque las plataformas de transporte en algunas provincias como Mendoza están habilitadas funcionan igual la plata se está usando bastante ahora Uber entre otras plataformas pero por lo menos legalmente no hay una autorización para funcionar en muchas provincias ¿por qué la llama este autor plataformas austeras? porque dice bueno son plataformas que al parecer no tienen bienes prácticamente y esos son los elementos que utilizan para decir bueno acá no hay relación de trabajo porque no hay directamente no hay medios de producción la plataforma es una simple aplicación informática un algoritmo que establece un contacto entre múltiples sujetos un cliente la empresa que ofrece el servicio y una persona que puede aparecer como la que facilita el traslado de los productos que ofrece la plataforma por ejemplo los repartidores o los conductores de Uber u otras aplicaciones de transporte y este autor Znicek dice pongamos este ejemplo Uber que es la empresa de vehículos de transporte urbano más grande del mundo más que cualquier empresa de taxis solamente en Inglaterra por ejemplo tiene 30.000 conductores dice en Estados Unidos mucho más no tiene ningún vehículo propio sin embargo es la empresa de transporte de pasajeros más grande del mundo y el otro ejemplo que pone es Airbnb no tiene ningún inmueble propio sin embargo es la empresa de alquiler de viviendas temporarias más importante del mundo con mucha diferencia sobre las restantes ¿por qué pese a esta circunstancia se plantea este autor podemos decir que existe ahí una empresa respecto de la cual en relación a los trabajadores se puede establecer la conclusión de que hay una relación de trabajo bueno por la sencilla razón de que esos trabajadores sin el acceso a esa plataforma no tendrían la posibilidad de ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado y por lo tanto estas plataformas austeras son una suerte de establecimientos virtuales en el sentido de que se maneja el algoritmo desde una aplicación informática a partir de un contacto de adhesión que celebran estos trabajadores y trabajadoras y se le imponen una serie de pautas y directivas más obviamente la apropiación de una parte de su trabajo lo que genera la ganancia empresaria y no hay por lo tanto ninguna posibilidad de negar dice el autor que acá exista en relación de trabajo clásica solo que disfrazada o trasvestida de una moderna interfaz algorítmica que no es muy distinta y esto lo dicen varios autores no solo él no es muy distinta de forma de trabajo de estajo que sin la participación lógicamente de aplicaciones informativas existía en los orígenes del capitalismo como los trabajadores portuarios que iban a pedir trabajo por el día y ganaban un ingreso por día bueno acá los trabajadores de reparto es lo mismo nada más que con un medio de producción en lugar de analógico digital muy sofisticado pero que no no trastoca no modifica mucho la estructura clásica de relación de trabajo y dice ¿por qué entonces se pretende excluir a estos trabajadores de relación de trabajo y plantearlos o hacerlos aparecer como trabajadores independientes bueno la razón es sencilla es la de siempre es una huida del derecho del trabajo para ahorrar costos y optimizar la ganancia él calcula según estudios que hicieron en Inglaterra que se permiten ahorrar un 30% de los costos laborales fijos que tendría una relación de trabajo si les fuese registrada con los aportes y construcciones de seguridad social etcétera en los términos clásicos es otra de las formas clásicas perdón no clásicas sino novedosas de flexibilización laboral que ya se establece lo que él llama el capitalismo de plataformas él plantea que el capitalismo de plataformas es una etapa del capitalismo distinta del capitalismo industrial e incluso el capitalismo financiero que reemplazó al capitalismo industrial y que fue pensada por grandes grupos de empresas por dos razones una la crisis de la productividad de la industria manufacturera que ya no daba tanta ganancia y segundo la crisis incluso del capitalismo financiero que los países centrales con tasas de interés muy bajas incluso negativas en algunos países por ejemplo en Alemania ahora la tasa de interés es negativa es decir si vos ponés plata en el banco tenés que pagarle al banco para que tenga tu plata no es lo que está pasando acá lógicamente todos lo sabemos pero el mercado financiero legal digámoslo así es un momento muy malo en términos internacionales para ganar dinero entonces ¿qué hicieron estas empresas? a partir de la crisis de 2008-2009 en Europa y Estados Unidos decidieron jugar toda una nueva forma de organización del capitalismo que es esta la creación de plataformas informáticas en este caso estas plataformas austeras que les permite una tasa de ganancia superior incluso a los mejores momentos del capitalismo industrial o del capitalismo financiero bueno esto es fácil de comprobar si uno repara las listas que siempre aparecen de las personas más ricas del mundo ¿quiénes son? Jeff Bezos el dueño de Amazon Elon Musk el dueño de Tesla y bueno de Twitter y demás son todos Bill Gates etcétera son todos las personas más ricas del mundo son no es que por casualidad digamos personas el dueño de Facebook o Zuckerberg y demás que son entre las 10 personas ricas del mundo 4 o 5 lo ocupan los dueños de estas plataformas ¿por qué? ¿cuál es la entonces? ¿qué dice este autor? la materia prima que utilizan son los datos los datos es la materia prima pero no hay ninguna razón que justifique a señalar que se excluyen las notas típicas de la relación de trabajo clásica de los orígenes del capitalismo bien entonces pasando un poco al ámbito de la relación entre esto y el derecho del trabajo y sobre todo del contrato de trabajo ¿cuál es la discusión que se empezó a dar cuando empezaron a funcionar estas plataformas austeras el reparto de productos como Globo la más conocida Rappi pedido ya etc. acá en Latinoamérica o Uber Cabify y otro tipo de aplicaciones de transporte son los ejemplos más pragmáticos porque son las más utilizadas por la gente y por lo tanto las que mayores cantidades de mano de obra captan particularmente en el campo de trabajadores y trabajadoras jóvenes a veces con escasa formación o que están haciendo un trabajo para formarse en otra cosa y que en etapas de la economía mundial con una tasa de desempleo alta en promedio encuentran en estas actividades una forma de ocupación que no logran hallar en otro tipo de actividades más clásicas pero bueno entonces el debate se centra ya en lo jurídico laboral en el sentido estricto en definir si acá hay o no hay contrato de trabajo ya anticipé mi opinión favorable a que sí que es una opinión no soy para nada original absolutamente mayoritaria diría casi absoluta en todo el mundo en la doctrina del derecho del trabajo e incluso en organizaciones internacionales como dije como la Vitell en la Unión Europea una pequeña asterisco que me olvidé de mencionar recién cuando decíamos bueno dice se fue a esta forma de organización del trabajo porque permite ahorrar alrededor de un 30% de los costos fijos del trabajo en comparación con el trabajo clásico regulado con estabilidad de ciertos derechos cuando se publicó el proyecto de una directiva de la Unión Europea para considerar que los trabajadores de plataformas efectivamente eran trabajadores hay un proyecto del Parlamento Europeo para regular en ese sentido que todavía no salió pero entró en proceso de ejecución a finales del año 2021 el mismo día que se publicó una noticia se calcula que las plataformas más grandes Uber Globo perdieron 9000 millones de dólares por la reacción del mercado a esa noticia 9000 millones de euros perdieron en un día por la sola publicación de la noticia de que la Unión Europea intentaba regular estas relaciones como relación de trabajo fíjense como se vincula esto con lo que decía este autor respecto a bueno les permite ahorrar el 30% de costo fijo bueno cuando sale la noticia de que eso puede ser encuadrado a nivel europeo lo cual abarcaría a los más de 30 países de la Unión Europea de donde son además las casas matrices de casi todas estas empresas perdieron una suma multimillonera que incluso no les impidió seguir funcionando porque el nivel de ganancia que tienen es tan sideral que una cifra que para nosotros no podemos ni imaginarnos lo que significa bueno perdieron esa plata en un solo día por el mero anuncio de una actividad que todavía no salió además todavía se sigue discutiendo a nivel comunitario de la Unión Europea bueno entonces la discusión en el ámbito de los jurídicos que se empezó a dar sobre todo a partir del año 2018 2019 es esto son trabajadores dependientes se aplican al derecho del trabajo y segundo si esa respuesta fue esa afirmativa basta con la legislación general o es necesario un estatuto especial una regulación especial que se haga cargo de las particularidades de la actividad y yo creo que muy inteligentemente los asesores jurídicos de estas empresas tuvieron una estrategia que para mí fue inteligente que luego empezó a ser desbaratada por la jurisprudencia en todo el mundo que es plantear para llegar agua para su molino digamos para sostener la conclusión fundar jurídicamente la conclusión de que no hay contrato de trabajo plantear la discusión en lo que yo llamo los elementos accidentales del contrato de trabajo es decir habitualmente en los casos grises que todos conocemos el derecho del trabajo donde se discute no sé los fleteros algunos conductores de vehículos etcétera donde se discute algunos profesionales universitarios como médicos y demás donde se discute si hay o no contrato de trabajo siempre es muy común y a veces lo digo en términos poco académicos nos comemos la curva también los que estamos en el mundo del derecho del trabajo que el debate sea situado en un escenario que no es el correcto que es incorrecto ¿por qué? porque muchas sentencias o muchos artículos de doctrina etcétera nos ponen la discusión en esto bueno a ver el trabajador recibía o no directivas del empleador algún testigo lo vio lo escuchó recibiendo órdenes no entonces no es trabajador es un indicio que a veces se usa tenía un horario fijo o podía manejar más o menos los tiempos de su trabajo no no tenía horario fijo bueno entonces no es un trabajador otro argumento que se usa mucho era contratado en exclusiva el caso pasa mucho en los profesionales universitarios los médicos sobre todo tenía un solo empleador trabajaba en una sola clínica por ejemplo no trabajaba en tres entonces no es un trabajador porque no hay exclusividad son argumentos que se utilizan muchísimo para definir los casos grises o dudosos en contra veces no siempre pero en contra veces de la determinación de la existencia del contrato de trabajo y en mi opinión ese debate está situado artificiosamente inteligentemente hay que reconocerlo en un escenario erróneo porque el escenario hay que partir de lo inverso no de las notas accidentales del contrato de trabajo es decir aquellas que pueden estar presentes o no y que no definen si un vínculo es o no un contrato de trabajo sino en el marco de las notas principales o tipificantes del contrato de trabajo que no son otras que en cada país en nuestro caso es el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo establece la definición jurídica positiva del contrato de trabajo que son similares en todo el mundo nuestra ley creo que es muy precisa la definición de nuestro artículo 21 pero que no diverge en mucho de las que podemos encontrar en la legislación española o italiana por ejemplo e incluso como veremos más adelante aquellos países que no tienen un derecho de trabajo fuerte de tradición continental como hacemos nosotros siguiendo a España o Italia es decir los países del common law que no tienen casi legislación escrita también vamos a ver que la jurisprudencia ha llegado a la misma conclusión con argumentos similares aún sin una definición exacta de que es un contrato de trabajo en la ley del Estado sino construida a lo largo del tiempo por la cultura del precedente obligatorio de la jurisprudencia entonces mi propuesta es empezar al revés es a invertir donde debe situarse el debate según los sostenedores de que no hay relación de trabajo que son muchas veces obviamente y es legítimo que así sea porque son sus clientes los abogados que defienden estas empresas cuando se discute si hay o no relación de trabajo y situarlo a la inversa en las notas tipificantes y no accidentales del contrato de trabajo ¿cuáles son esas notas? bueno todos las conocemos más o menos la existencia de una prestación de servicios de una persona física generalmente infungible servicios infungibles artículos 21 y 37 de la ley de contrato de trabajo la existencia de una relación de dependencia artículo 21 también la genidad en el trabajo cuando la ley de contrato de trabajo dice que los servicios deben ser prestados en favor de otro contrato por cuenta ajena clásico del contrato de trabajo y finalmente la existencia de una contraprestación dineraria que es el salario de la remuneración esas son las cuatro notas tipificantes que existe en nuestra ley en línea con casi todas las leyes del mundo para decir este vínculo es o no un contrato de trabajo y como todos sabemos esa será la llave de entrada al derecho del trabajo porque el derecho del trabajo solo se aplica como sabemos a los trabajadores y las trabajadoras dependientes bien rápidamente analicemos esto aplicado al trabajo de plataformas ¿hay prestaciones de servicios? sí es lo más fácil de discernir todos vemos todos los días los chicos en moto en bicicleta con sus mochillas a cuestas pedaleando o si bien es más difícil de descifrarlo porque es un auto que puede ser un remis etcétera todo el mundo conoce a gente que usa estos mecanismos de transporte ahora creo que la plata se está usando bastante yo por lo menos con gente más joven lo uso muchísimo no solo Uber hay otras que están funcionando bueno también si uno la puede contratar y constata personalmente que hay una persona manejando no es un robot no se maneja solo el auto los productos no se llevan solos esto también es interesante para mencionar esta idea de que contra la distopía o la antiutopía del fin del trabajo aún estas formas tan sofisticadas de producción no pueden prescindir nunca de las personas de carne y hueso para hacer por lo menos ciertas fases del trabajo lógicamente algunas son reemplazadas por máquinas o por herramientas informáticas pero hay una parte del trabajo que siempre va a ser necesaria la actividad humana para motorizarla bueno los vemos todos y algo o sea prestación de servicios personal de una persona física existe primera nota adentro verificada y algunos ponen la discusión en la fungibilidad o infungibilidad la ley de contrato de trabajo el artículo 37 exige que la prestación sea infungible el objeto de la actividad laboral es decir que el trabajador no puede ser reemplazado por otro en su obligación asumida en el contrato de trabajo sin embargo esta es una nota que está siendo bastante relativizada últimamente en la jurisprudencia nacional e internacional y particularmente ha pasado en el caso de trabajo de plataformas por ejemplo el Tribunal Superior de España lo he dicho con todas las letras puede ser que excepcionalmente no haya infungibilidad y sin embargo existe igual contrato de trabajo como pasa por ejemplo volviendo al caso de los médicos por ejemplo en un medio que trabaja para una clínica privada y un día no puede ir y le pide a otro medio que lo reemplace ese solo hecho no convierte al contrato de trabajo en un contrato civil aunque pueda ser parcialmente fungible la prestación no como regla pero excepcionalmente pero en todo caso la fungibilidad está regulada en nuestra legislación laboral perdón en el objeto de la actividad en el artículo 37 y no está mencionada en el artículo 21 el artículo 21 no habla de actividad infungible solamente cuando se regula el objeto del contrato también podríamos mencionar ese argumento pero además hay un argumento que ya es más de la práctica y esto me tocó analizarlo en mi rol de juez cuando uno de los casos el de Rappi llevó a nuestro tribunal cuestionando la empresa una multa que le había aplicado la policía del trabajo el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires por considerar el ministerio que había relación de trabajo está bueno tomarse ese trabajo lo tuviera que hacer por una cuestión profesional pero porque queda clarísimo en nuestro caso era Rappi pero todas las empresas tienen contratos parecidos sino el contrato de adhesión que le hacen firmar a los trabajadores y a las trabajadoras cuando ingresan a la aplicación a la relación esta es un contrato de adhesión clásico donde una de las cláusulas bien claras es la infungibilidad es infungible ellos no pueden por ejemplo tomar un viaje y dárselo a otro si lo toman ellos con su teléfono no se lo pueden asignar a otro y está expresamente establecida la sanción que pueden aplicarles desconexiones parciales es decir negarles viajes que quieren hacer o totales desconectarlos por completo lo que sería un despido virtual es decir son claramente infugibles por contrato más allá de lo que la ley establezca es decir tienen sanciones establecidas muy claras lo cual más adelante nos permitirá determinar también que existe un poder disciplinario lógicamente para aquellos que toman un viaje y se lo pasan a otro porque ¿qué hacían las empresas? y esto en la causa que nosotros tuvimos que intervenir estaba incluso acompañan siempre una foto que es muy clásica que la encuentran la googlean la encuentran en todos lados que es no me acuerdo cuál empresa cuál pero es un trabajador que está vestido con la ropa de globo y tiene la mochila de Rappi o al revés no me acuerdo entonces eso lo ponen como ejemplo bueno trabajan para varias empresas la prestación no hay exclusividad la prestación puede ser cambiada de un trabajador a otro entonces no hay contrato de trabajo bueno esto está relativizado por los argumentos que recién mencionamos entonces prestación de servicios hay y aún cuando es discutir el tema de la fungibilidad en la práctica los contratos es infungible segundo lugar ajenidad no hay dudas que hay ajenidad porque estos trabajadores no trabajan por cuenta propia trabajan por cuenta de estas plataformas por cuenta de estas empresas y la jurisprudencia española establece una doble distinción que es interesante hay ajenidad en la ganancia porque generalmente las empresas ¿qué hacen? liquidan los pagos de los viajes generalmente quincenalmente algunos lo hacen mensualmente pero generalmente lo más común es quincenalmente quincenalmente liquillan y pagan los viajes hechos en los 15 días previos la pregunta es si no hay ajenidad ¿por qué no cobra directamente el trabajador cada viaje? ¿por qué no le paga el cliente que encarga el producto? ¿o por qué no le paga el cliente que contrata el taxi de Uber? vos no le pagás al que te transporte le pagás a Uber incluso tenés en la aplicación la posibilidad de poner la tarjeta de crédito etcétera a veces te la descuentan incluso en muchos países en Uber no podés pagar en efectivo ya tenés que poner la tarjeta de crédito y te la descuentan aunque vos no quieras te la descuentan directamente ahí y eso va a la cuenta de Uber no va a la cuenta del chofer ¿por qué existe eso? porque hay a generar la ganancia porque de una parte de la ganancia que provoca al trabajador al repartir o al conducir una parte de eso se lo queda a la empresa que si no no tendría ninguna ganancia lógicamente no es una manera intermediadora entre un vendedor y un comprador entre quien requiere un servicio y quien lo otorga que lo ofrece y quien lo recibe no es una manera intermediadora estos argumentos que usan las empresas somos meras intermediadoras si fuesen meras intermediadoras ¿por qué cobra la empresa? que cobre directamente el chofer o el repartidor pero no no cobra el chofer o el repartidor no solamente hay una apropiación de la ganancia por parte de la empresa de la plataforma y una apropiación del trabajo por lo tanto que es lo que justifica la exigencia del derecho del trabajo y del contrato de trabajo sino que además ese pago es tardío 15 días esto es lo mismo que pasa en el contrato de trabajo clásico en un trabajo mensualizado por ejemplo una pequeña disgresión uno contrata a un trabajador o uno es contratado y cobra a mes vencido esto es algo en lo que no se ha detenido mucho la doctrina de un laboralista pero es muy interesante porque esto no pasa en ningún otro contrato si nosotros por ejemplo supuestamente el contrato de trabajo es una derivación del contrato de locación de locación de servicios si vos alquilás un departamento estás un mes entero sin pagar o pagás al entrar pasar a entrar lógicamente en cambio el contrato de locación de servicios laborales el contrato de trabajo es el único servicio en el cual el prestador el locador no cobra al principio cobra a mes vencido lo cual es insólito pero es lo que dice la ley el contrato civil al regular del contrato de locación dice lo contrario el contrato de locación es así porque está establecido en la ley es decir el locador el dueño del inmueble cobra antes el locador acá que es el trabajador el que alquila sus servicios cobra a mes vencido bueno las aplicaciones exactamente lo mismo los viajes los cobra a los 15 días y en esa plata no piensen en un trabajador piensen en los millones de trabajadores que tienen saben el rendimiento financiero que pone esa plata en 15 días bueno ahí está hay una prueba clara de la agenidad pero además de la agenidad la ganancia que es clara hay agenidad lo que los españoles llaman la agenidad en el mercado y esto que dijimos hace un ratito que el proveedor perdón el conductor de Rappi o de Uber o el que fuera si no existiera Uber o Rappi no podría instalar sus servicios en el mercado no lo contrataría nadie la marca Uber o la marca Rappi con la publicidad con todo lo que conocemos las herramientas muy eficientes que tiene el capitalismo para esto no lo llamaría nadie si pone un cartel en la casa que dice reparto cosas a domicilio o transporto cosas a domicilio pasajeros a donde quieran ir con un cartel en su auto no lo contratan absolutamente nadie entonces hay agenidad en el mercado sin dudas hay agenidad por lo tanto trabaja en favor de otro en los términos del artículo 21 de la ley de contrato de trabajo es decir trabajo por cuenta ajena clásico la tercera nota tipificante dependencia la dependencia es donde hay más discusiones se dan en la jurisprudencia sobre cómo definirla hay mucho debate sobre esto en los casos gris de los fleteros profesionales universitarios etcétera y muchos incurren en lo que para mí es un error como decía antes de decir la dependencia hay cuando hay un supervisor que le da órdenes todo el día cuando hay un horario fijo cuando hay un lugar fijo de trabajo cuando el trabajador que cualquier falta menor que comete lo pueden sancionar inmediatamente y para la prueba los tribunales muchas veces exigen esto que vean que un compañero de trabajo vio que le daban orden si lo hacían cumplir si lo hacían cumplir un horario etcétera pero la dependencia en realidad no es eso la dependencia es el poder que tiene el empleador por ser propietario de medio de producción de reemplazar la voluntad del trabajador por la suya es decir que el empleador puede ordenarle al trabajador una conducta con la correlativa obligación del trabajador de acatarla todos los que trabajamos seamos trabajadores o empleadores sabemos bien esto que esto está implícito no es necesario explicarlo siquiera y algún trabajador que conoce su oficio no es necesario darle órdenes todos los días sabe lo que tiene que hacer y sabe también lo que le puede pasar si no lo hace que lo pueden primero percibirlo suspender eventualmente despedir pesa sobre él un poder disciplinario pero esa dependencia se caracteriza por la mera potestad para el poder que tiene el empleador de reemplazar la voluntad del trabajador por la suya aunque no le ejerza en el caso concreto aunque no le dé órdenes en el caso concreto aunque no le haya aplicado porque es un buen trabajador y nunca incurrió en faltas o lo que fuere y acá es interesante traer la jurisprudencia cito acá especialmente la de la Suprema Corte de Buenos Aires porque estamos acá no solamente acá a 20 metros de la corte sino porque estamos todos más o menos trabajamos en el ámbito de los tribunales de la provincia y prácticamente los de La Plata que tiene criterios muy interesantes en mi opinión en casos previos a trabajo de plataformas todavía no tiene doctrina sobre el caso sobre trabajo de plataformas calculo que en breve va a tener porque varias de las sentencias que dictamos los temas de La Plata están en la corte incluso en el caso nuestro en el caso RAPI nosotros denegamos el recurso por motivos formales y la corte abrió la queja revocó nuestra declaración de inadmisibilidad del recurso por lo cual la corte si hizo eso va a tratar el fondo solamente en breve va a haber sentencia de la corte sobre este tema de la corte de la provincia decíamos bueno en un caso muy interesante que les recomiendo su lectura que para mí es muy claro en esto que es el caso González con Club Universitario de Bahía Blanca es una ascendencia del 2013 de la corte con un voto en primer término de la doctora Isla Coban era un profesor de teatro no tiene nada que ver con esto pero justamente era un profesional independiente que obviamente ¿quién le puede dar directivas a un profesor de teatro de cómo hacer su trabajo? lógicamente que un club no se lo puede hacer porque no tiene la formación alguien que se formó estudió para eso no tenía ningún horario fijo no tenía ningún tipo de nadie nunca lo había visto a ningún directivo del club darle alguna orden etcétera entonces el club decía no hay relación de dependencia es un profesional independiente es un contrato de organización de servicios y el tribunal que intervino en primera instancia entró en el trabajo de Bahía Blanca creo que era el 2 no me acuerdo exactamente por mayoría entendió que no había relación de trabajo el profesor recurre y la corte revoca la sentencia en términos que son muy pedagógicos para mí entre otras cosas dice esto creo que incluso lo había copiado para leerse González con club universitario después le paso los datos más más en concreto acá está esto es textual de la corte de la corte de la provincia en tanto lo que califica la dependencia jurídica como nota tipificante del contrato de trabajo artículo 21 de la ley del contrato de trabajo es la posibilidad que tiene el empleador de sustituir la voluntad del trabajador por la suya propia mediante la imposición de directivas aunque esta sustitución no se produzca en el caso concreto la circunstancia de que la accionada no hubiera impartido en los hechos órdenes al actor no es por sí sola dirimente para descartar la existencia del contrato de trabajo la corte dice esto y después analiza el caso y dice hay contrato de trabajo revoca la sentencia y la devuelve al tribunal para que establezca la procedencia de los rubros reclamados esto es el caso González contra club universitario de Bahía Blanca después le paso la fecha concreta por acá la tengo desde el año 2013 igual si no Eduardo después yo lo tengo escrito después de lo paso para que lo difundan tan citadas todas estas sentencias entonces trasladado a los trabajadores de plataformas se aplica y si se aplica ¿por qué? porque el trabajador de plataformas dicen bueno se maneja con libertad porque va en su propio vehículo en su moto en su bicicleta o el conductor de Uber en su auto etcétera y además puede escoger los horarios hay cierta libertad no está sometido a un poder disciplinario y eso no es cierto si uno lee los contratos estos de entrada de los conductores que me ha tocado hacerlo se ve clara la dependencia porque hay pautas muy fijas de trabajo hay pautas para manejar las aplicaciones sometidas a un castigo si no se cumplen incluso la desconexión parcial o total la desconexión parcial sería una suspensión o la total un despido y si un trabajador por ejemplo un día decidió que es lo que podría ser un trabajador libre si fuese un verdadero independiente decidió no trabajar porque un trabajador autónomo lo puede hacer hay sanciones encubiertas muy claras que son negarle los viajes de los mejores horarios a los días siguientes si un trabajador decide un día no trabajar o rechaza viajes le entran viajes que la empresa la plataforma le asigna y los rechaza porque está ocupado o está haciendo otra cosa lo que fuere o no puede o está enfermo lo que sea o decidió no hacerlo simplemente como podría ser un trabajador autónomo bueno hay castigos muy claros que son esto negarle los viajes de los mejores horarios para los días siguientes y puede terminar incluso una desconexión final que es el despido si se acumulan sanciones entonces hay poder disciplinario aunque no sea el clásico tener un jefe al lado que te está contra todo el tiempo por otra parte como todos sabemos estas aplicaciones hacen control por GPS en tiempo real saben dónde está el trabajador qué está haciendo algunos vehículos de Uber en algunos países ponen cámaras dentro del vehículo lo cual genera otra discusión si consideramos que es un contrato de trabajo respecto de los mecanismos de control de los artículos 72 y siguientes de la ley de contrato de trabajo no hubiera el derecho a la intimidad eso entre otras cosas una discusión también interesante hay sentencias del Tribunal Constitucional de España sobre eso muy interesantes pero lo cierto es que independientemente de esos casos extremos hay una dependencia porque hay una imposición de directivas y hay la posibilidad de reemplazar la voluntad del trabajador que no puede negar viajes libremente o un día dos, cinco días no trabajar sin consecuencias negativas si fuese un trabajador autónomo eso no tendría que tener consecuencias negativas pero sí las tiene hola buenos días finalmente para avanzar un poco más rápido el cuarto elemento tipificante del contrato de trabajo que es el salario bueno el salario no es una nota obviamente necesaria para que exista el contrato de trabajo pero no es una nota exclusiva del contrato de trabajo hay muchos contratos en el derecho civil que tienen una contraprestación en dinero incluso en la creación de servicios de hecho el actual Código Civil y Comercial llama a remuneración a la contraprestación en algunos contratos civiles toma incluso el nombre del derecho del trabajo no lo llama más ni cano ni contraprestación sino lo llama expresamente remuneración en algunos contratos en el nuevo Código Civil y Comercial es decir es una nota necesaria pero no suficiente para que haya contrato de trabajo y no es exclusiva del contrato de trabajo pero en todo caso estos trabajadores reciben una suma de dinero liquidada generalmente quincenalmente a veces mensualmente como contraprestación por esa puesta a disposición de su trabajo lo cual hay remuneración que es el cuarto elemento del contrato de trabajo entonces pareciera que estos cuatro elementos están con bastante nitidez en este tipo de relaciones pero vamos ahora al segundo escenario que es el escenario accidental donde pretendían originalmente situar el debate las empresas de plataformas que es esto que yo llamo los elementos accidentales del contrato de trabajo es decir elementos que pueden estar en muchas relaciones de trabajo pero que no son constitutivas del negocio jurídico laboral como tal y que son las que se usan mucho en la jurisprudencia sobre todo para definir los casos dudosos a veces con condiciones no del todo acertadas por ejemplo en el caso este González que la corte le revoca al tribunal del trabajo me parece que ese tribunal no recuerdo exactamente pero había ido un poco por ese lado ¿cuáles son los elementos accidentales? bueno los que charlamos hace un rato por un lado podemos decir esto de la impartición de directivas bueno no hay impartición de directivas in situ en tiempo en el momento una persona un supervisor un jefe personal que lo esté controlando todo el tiempo pero bueno el control es incluso más eficaz a través de este famoso panóptico virtual que son las plataformas las aplicaciones hay control satelital por GPS en algunos casos puede haber cámaras de videograbación pero ya el GPS permite ubicar en tiempo real dónde está en qué calle está en qué tiempo entregó el pedido si se demoró el pedido hablando con otro permite controlar todo eso de manera muy clara como es obvio eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos lógicamente cuando empieza a confrontar con derechos como el derecho a la personalidad o a la intimidad es otro debate interesante que no es el objeto de la charla de hoy con lo cual existe eso y podemos mencionar el caso de este nuevo González con club universitario de la corte de la provincia donde la corte dice bueno es irrelevante que nadie lo haya visto recibir órdenes porque eso de por sí no tipifica al contrato de trabajo segundo un elemento que se usa mucho es el tema del horario y es el argumento uno de los argumentos más fuertes que usan las empresas de plataformas no tiene horario fijo y es cierto no tiene horario fijo se maneja en el tiempo pero también está comprobado en muchas sentencias en España eso que lo tienen estudiado bien incluso la autoridad administrativa en España al multar a muchas empresas por negar el carácter laboral de las reacciones y aplicar multas muy altas también lo estableció que para tener un ingreso más o menos se asimila al salario mínimo a veces ni siquiera llega a eso tienen que trabajar no menos de 8 horas por día está calculado no hay horario fijo pero trabajan igual o más que un trabajador de la industria de una actividad de servicios tradicional para tener un ingreso medianamente aceptable o por lo menos mínimo y por otra parte el horario fijo me hace entrar en la conclusión más importante el horario fijo no es una nota significante del contrato de trabajo yo siempre digo esto que me parece el argumento es un poco positivista el argumento pero después lo profundizamos con otros argumentos menos de de lega y lata digamos pero el artículo 21 no menciona el horario en ningún lado con lo cual no es tener un horario fijo no es una condición sine qua non del contrato de trabajo lo era claramente o por lo menos estaba presente en la inmensa mayoría de los casos en el capitalismo fordista clásico de tiempos modernos de los años 30 40 50 o hasta los años 70 si se quiere donde estaba el obrero manufacturero clásico que estaba 8 o 10 horas por día en un inmerso en un proceso de producción que era parte del engranaje casi de las máquinas de la fábrica bueno no es el caso efectivamente es distinto como lo son muchas otras modalidades de trabajo y pensemos simplemente en el teletrabajo el teletrabajo de cualquier trabajador en cualquier actividad la ley de teletrabajo la 27 555 del 2020 en la argentina incorporada al artículo 102 bis creo que es 102 ter de la ley de contratos de trabajo está claro que no hay horario fijo de trabajo en el teletrabajo si hay límite a la jornada de trabajo pero incluso recuerden que la ley de teletrabajo ahora parcialmente intenta reformar por el DNU 7023 pero en este aspecto no establece la posibilidad de interrumpir el trabajo para tareas de cuidado por ejemplo o para cuando sea indispensable para alguna cuestión personal del trabajador o la trabajadora y nadie discute que el teletrabajo es trabajo regulado por el contrato de trabajo es un contrato especial de trabajo si se quiere pero con niveles de protección incluso en algunos casos mejores que los propios que establece la ley de contratos de trabajo con lo cual no quedan dudas de que el horario fijo de trabajo no puede llevarnos a la conclusión de que por esa sola circunstancia no hay contrato de trabajo esto también lo dijo no para trabajadores de plataformas pero en casos viejos y clásicos la corte de la provincia les comento algunos fallos pero también hay de la Cámara Nacional del Trabajo y muchísimos uno es un caso famoso que es Bambil Bambil con obra social que fue un fallo de 1991 viejo es un médico de una obra social que estaba discutido si era relación de trabajo o no la obra social decía que no él decía que sí y la corte de la provincia dice sí hay contrato de trabajo y refuta el argumento de la obra social diciendo bueno pero no tenía horario fijo de trabajo y la corte dice cierto no lo tenía pero eso es irrelevante para definir si había o no había contrato de trabajo Bambil, Washington con obra social es un fallo creo que tengo la cita por acá exacta pero del año 1991 y después lo volvió a decir la corte en el fallo que mencioné hace un ratito en González con club universitario ahí volvió a usar el argumento de que el argumento la existencia de un horario fijo no era condición sine qua non de la existencia del contrato de trabajo el tercer elemento que se suele usar es el de la falta de exclusividad las empresas dicen bueno esto ejemplifican con esta foto del trabajador con la mochila de globo la ropa de Rappi o al revés no me acuerdo cómo era pueden trabajar para varias plataformas al mismo tiempo dicen por lo tanto no hay contrato de trabajo entonces que habrá un contrato de trabajo en cada una de las plataformas si hay un contrato de trabajo que es un supuesto de pluriempleo hay tantos contratos de trabajo como plataformas a las cuales se conecte el trabajador si es que se dan habrá que verlo caso por caso lógicamente las notas del artículo 21 ¿por qué? porque otra vez el artículo 21 en ningún lugar ni ninguna otra disposición laboral vigente en la Argentina establece que la exclusividad es una condición del contrato de trabajo en otros contratos si hay del derecho privado hay exclusividad en el contrato de trabajo no en la medida que cada trabajador pueda cumplir todas las obligaciones asumidas en cada contrato de trabajo si tiene un horario de 3 horas con uno un contrato a tiempo parcial con uno de 4 horas y a la tarde otro contrato a tiempo parcial hablando de los contratos clásicos nunca nadie podría decir que no hay 2 contratos de trabajo distintos porque la exclusividad salvo que estuviera pactada en el contrato y incluso en ese caso es discutible cuando está pactada expresamente caso típico los jugadores de fútbol por ejemplo los jugadores de fútbol no pueden estar empleados de 2 clubes al mismo tiempo pero no pueden serlo no por una exigencia legal sino porque no podrían cumplir con las obligaciones de los 2 no pueden jugar 2 partidos a la misma hora o entrenar 2 veces las 6 horas por día que tienen que entrenar simplemente porque hay impedimento material pero no jurídico entonces la exclusividad no es nota tipificante del contrato de trabajo y cuando se pacta exclusivamente hay autores incluso que dicen que es dudosa la validez de esas cláusulas porque la ley no lo establece y se está estableciendo una regulación por contrato menos protectoria que la que establece la ley porque la ley no impone en ningún caso la exclusividad como nota del contrato de trabajo uno puede trabajar para todos los empleados que lo quieran contratar en la medida en que pueda cumplir las obligaciones asumidas pero si a mí me contratan 10 empleados para trabajar una hora por día tengo 10 contratos de trabajo y esto es indiscutible en la teoría clásica del derecho del trabajo bueno ¿por qué sería distinto acá? no hay ninguna razón objetiva para postular que acá tiene que ser distinto por el solo hecho que es una plataforma quien emplea y en todo caso no es nota exclusiva esto también en casos previos al trabajo de plataformas lo dijo la corte de la provincia en varios fallos menciono uno que se llama Ramundo Ramundo con Robles una sentencia del año 2012 un trabajador de la industria de la carne después le paso más concretos los datos bueno entonces este argumento tampoco nos sirve no nos sirve la ausencia de dependencia porque la hay no nos sirve la ausencia exclusiva porque no es nota tipificante la inexistencia de un horario mínimo tampoco en definitiva tenemos para empezar a hacer unas conclusiones preliminares dos primeras definiciones una si uno va a donde primero tendría que ir al escenario principal el de la definición jurídica positiva del contrato de trabajo todas y cada una de las notas que ahí están establecidas en nuestro caso en el artículo 21 de la LCT están presentes en este tipo de relaciones por lo general puede haber un caso en que no y habrá que discutirlo judicialmente y en segundo lugar aún situándonos en el escenario de los elementos accidentales o notas accidentales del contrato de trabajo ninguna de ellas es relevante para excluir de por sí de por sí la existencia de un contrato de trabajo podría ser que en un caso gris que llega a los tribunales verificar la ausencia de todas esas notas pero también tendría que estar ausente las notas del artículo 21 o alguna de ellas por lo menos un juez diga bueno acá no hay contrato de trabajo pero no va a ser porque no tenía horario fijo o no tenía exclusividad o no le daban directivas en concreto sino que va a ser porque en todo caso hay algunas de las notas del 21 que no está presente por ejemplo la dependencia o por ejemplo la prestación personal bien esto es del punto de vista un poco más doctrinario veamos rápidamente qué dijo a nivel nacional e internacional la jurisprudencia empiezo por el nivel internacional no porque lo considere más importante aunque como referencia es una pauta relevante ciertamente sino porque vieron que es muy común yo lo llamo el argumento Luis Solari Luis Solari es un personaje de Capuzotto que nunca viajó pero le contaron entonces siempre dice fuera del mundo todo es mejor entonces vos vas a Finlandia tomás un café por un euro y es el mejor café del mundo vas a Argentina te sale 5 euros y es un jugo de paraguas no se puede tomar porque te parte te perfora el estómago bueno veanlo porque es muy gracioso si no lo vieron no soy un Luis Solari del derecho del trabajo pero no es que digo como en Europa lo dijeron es así sino que los argumentos que usan son muy parecidos a los que podemos usar acá con nuestra propia legislación por eso usando como pauta de referencia al derecho comparado y no porque sea una verdad revelada lo que ellos dijeron pero son tribunales muy importantes en casi todos los países de Europa pero menciono los 3 casos más relevantes que son los tribunales superiores de España de Francia y del Reino Unido el primero fue el de Francia la corte de casación de Francia en marzo del 2021 que en un caso de Uber dijo con toda contundencia que hay contrato de trabajo que no hay no les reitero si quieren leer un breve fragmento de la sentencia que está traducida al español así que se puede leer con facilidad y no es muy larga además pero dice hay contrato de trabajo es un contrato de trabajo clásico no requiere ninguna hace este obiter dictum no requiere ninguna legislación especial porque la legislación francesa la legislación laboral francesa alcanza para encuadrar sin ningún forzamiento esta relación y los argumentos que usan son más o menos los que más o menos estuvimos resumiendo no es que son argumentos muy diferentes porque además también uno va tomando de ahí los argumentos pero les leo brevemente una parte la sentencia del 4 de marzo del 2020 es la sentencia número 374 la llaman por número ya no por las partes dice los vínculos en estos vínculos el trabajador se intera a una empresa de transporte creada y enteramente organizada por Uber que existe únicamente gracias a dicha plataforma un servicio de transporte a través del cual no constituye su propia clientela no fija libremente sus tarifas o las condiciones de ejercicio del servicio los cuales son regidas en su totalidad por la empresa ese es el considerando 10 la sentencia de la corte de casación de Francia sin que el hecho de poder elegir los días y los horarios de trabajo excluya por sí misma la relación laboral lo que recién veíamos considerando 11 todo lo cual lleva al tribunal a concluir que la condición de trabajador autónomo del actor era ficticia y que Uber había dado instrucciones controlado su cumplimiento y ejercido la facultad de imponer sanciones considerando 15 hay más argumentos pero son más o menos los que estuvimos trabajando acá lo mismo en España en España el Tribunal Supremo que es el ya saben que en muchos países de Europa tienen Tribunal Constitucional y lo que sea en este Acuerdo Supremo es decir está disociado el control de condicionalidad de la función de casación el Tribunal Supremo que es el Tribunal Superior no constitucional sino de justicia ordinaria de casación la Sala de lo Social que es la Sala de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social la sentencia 805 del 2020 es del 25 de septiembre del 2020 dijo lo mismo en el caso de Globo ya no en plataformas de transporte como en el caso francés sino de reparto de mercaderías los argumentos son más o menos los mismos pero un argumento novedoso que introduce para mí la sentencia del Tribunal Supremo de España es el tema de la discusión de la infungibilidad que lo comentamos hace un ratito ¿se acuerdan? dice es irrelevante que en algún caso excepcional pueda un repartidor sustituir por otro porque no puede cubrir un viaje porque eso no enerva el carácter laboral como el propio Tribunal Supremo lo dijo en casos anteriores por ejemplo de profesionales universitarios hiciste sentencias propias de 20 o 30 años atrás de la cual ya lo había dicho en relación a otro tipo de relaciones de trabajo el argumento novedoso para mí del Tribunal de Españoles es el tema de que la supuesta ausencia de infungibilidad no provoca necesariamente habrá que verlo caso por caso la inexistencia del contrato de trabajo el caso español es interesante porque además una investigación que es de un autor que se llama Francisco Trillo el año pasado estuvo acá en la Facultad de Derecho de la Plata lo trajimos a una conferencia muy interesante él hace un estudio de campo donde de la jurisprudencia española hasta el año 2021 creo que es o principio del 2022 que de 50 sentencias dictadas en España sobre el tema 47 dijeron que había relación laboral 47 sobre 50 así que solamente 3 jueces dijeron que no la había y esas sentencias seguramente habrán sido revocadas luego que el Tribunal Supremo está en el asunto de doctrina porque en España hay lo que se llama el recurso de unificación de doctrina si hay dos tribunales superiores de provincia que eran las Cortes Provinciales de Comunidad Autónoma fallan contrario existe un recurso para que el Tribunal Supremo unifique doctrina entonces van al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ya unificó doctrina con esta sentencia la 805 con lo cual las 3 que dijeron que no si fueron recurridas terminaron siendo que sí y la Administración de Trabajo es decir lo que sería el Ministerio de Trabajo también catalogó como falsos autónomos es decir trabajadores encubiertos bajo contratos lo que acá llamamos un monotributista o una locación de servicios etcétera en las inspecciones que llevó a cabo en distintas ciudades de España y esas multas impuestas fueron convalidadas por tribunales del trabajo en Valencia Madrid Barcelona y otras ciudades es decir en España parece bastante claro al punto que poco después basándose lógicamente en la incidencia de la contundente sentencia del Tribunal Supremo se dictó primero un decreto un decreto ley un real decreto en realidad los reales decretos serían parecidos a nuestro DNU el real decreto lo dicta el presidente del Consejo de Ministros es decir el primer ministro el presidente del gobierno en realidad se llama es sistema parlamentario como ustedes saben no presidencialista y después lo tiene que convalidar o no las cortes es decir la legislatura y primero se dictó el real decreto que ya les digo el número es el 2 del 23 de octubre del no perdón el real decreto 9 barra 21 del 11 del 5 del 2021 y después salió la ley que salió el 28 de septiembre del 2021 la ley 12 barra 2021 que lo que establece es fíjense es muy curioso no es que establece un estatuto profesional de en España lo llaman los riders a los que van en moto o en bici repartiendo productos tipo Globo Rap etc la sentencia fue para Globo pero la doctrina se radió para todo el tipo de plataformas lo que dice es establecer una presunción parecida en el artículo 23 la presunción de existencia del contacto de trabajo de la LST pero específica para lo que ellos llaman los riders para los trabajadores de plataforma es decir hay una presunción además del 23 que ya tiene una norma similar creo que es el artículo 8 del estatuto de los trabajadores se agrega una presunción específica para el caso de los trabajadores de plataforma que se presume que su relación es una relación de trabajo y la plataforma tiene que demostrar en cada caso que no lo es esto es lo que establece la ley 12 de 2021 del 28 de septiembre de 2021 y finalmente el caso dos casos más menciono hay muchos otros países pero a nivel del tribunal superior hasta donde yo conozco por lo menos hay que sumar el Reino Unido y Holanda el Reino Unido el Tribunal de Empleo de Londres que es el tribunal sería una especie de corte provincial de la región de Londres ya había establecido en 2016 en caso de Uber también que era en relación de trabajo incluso fue muy conocida la sentencia porque la corte había puesto un argumento muy fuerte que al argumento de Uber de que eran trabajadores independientes el Tribunal de Londres le contestó que era un argumento fantasioso y ridículo que 30.000 conductores fuesen todos independientes cuando casualmente se habían vinculado con la misma empresa eso le dijo el Tribunal de Empleo de Londres y esto fue en casación al Tribunal Supremo del Reino Unido que confirmó la sentencia la sentencia salió en 2021 ya les digo la fecha el 19 de febrero de 2021 la del Tribunal Supremo que confirmó la decisión de que son trabajadores dependientes los conductores de Uber les leo un breve fragmento con sentencia unánime el Tribunal destacó que los conductores de la compañía no son autónomos vinculados por contratos de servicio es decir lo que sería nuestra locación de servicio sino trabajadores por cuenta ajena con derecho a acogerse a la legislación laboral destacó que el propósito general invocado por los demandantes no ofrece dudas por los trabajadores se trata de proteger a los trabajadores vulnerables de la posibilidad de que se les pague muy poco por la tarea que realizan que se les exija trabajar un número excesivo de horas o que se hayan sujetos a cualquier tipo de tratamiento injusto como sufrir represalias por denunciar anónimamente su situación tribunal supremo del reino unido del 19 de febrero de 2021 pienso que todas son en tres o cuatro meses salieron todas evidentemente estaba muy en muy en boga el tema y esto el hecho de que los tribunales superiores de varios países importantes de Europa lo hayan dicho fue lo que motivó la necesidad de discutir una directiva europea para que no suceda que en unos países no haya competencia desleal que en unos países sea reacción de trabajo y en otros no y después menciono el caso de Holanda que no es la Corte Suprema sino el Tribunal de la Región de Amsterdam que sería una especie de la Corte Provincial de la Región de Amsterdam una sentencia del 13 del 9 del 21 fue la última de estas contundentes de países importantes de Europa que fíjense esta tiene una particularidad que no solo consideró era Uber también lo que se discutía no solo consideró que eran trabajadores dependientes sino que obligó a la empresa a respetar el contrato de trabajo de los taxistas para los conductores de Uber decidió incluir no conozco bien el sistema de negociación colectiva eso acá no se podría hacer por una sentencia porque la negociación colectiva tiene que ver con quién negocia el convenio y demás pero obligó que los trabajadores lo habían pedido obligó a que se le aplique no solamente la negociación laboral sino el convenio colectivo de los taxistas y multó a la empresa en una multa de 50.000 euros además de obligarla estas sentencias son sentencias además de alcance colectivo es decir que todos los trabajadores de Uber o los de Globo en el caso español tienen que a partir de esas sentencias ser regularizados y finalmente para ir cerrando menciono los casos que bueno menciono el caso ya mencioné la directiva que todavía está en discusión de la Unión Europea que provocó aquella caída bursátil de 9.000 millones de euros en la Unión Sepulcana Noticia es un proyecto de directiva que está en la Comisión Europea presentado el 9 de diciembre de 2021 fíjense no casualidad poco después de todas estas sentencias les leo un breve fragmento dice la directiva propuesta pretende garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca la situación laboral que corresponde a su modalidad de trabajo real a tales fines se proporciona una lista de criterios de control para determinar si la plataforma es un empleador si la plataforma cumple al menos dos de estos criterios se presume desde un punto de vista jurídico perdón que es un empleador en línea con la legislación española la presunción por tanto las personas que trabajan a través de plataformas en cuestión deben gozar de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de trabajador para quienes son clasificados como trabajadores esto significa que tienen derecho a percibir un salario mínimo a la nación colectiva a la regulación de la jornada laboral y a la protección de la salud así como derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas o de un mejor acceso a la protección en caso de accidente de trabajo a las prestaciones por desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación estos conductores en los casos de estos conductores se reúnen todas las características de un contrato de trabajo es el proyecto directiva que tiene que ser aprobada por los representantes de todos los países es un proceso complejo y muy largo veremos si es fructífero al final o no pero bueno no es menor que se haya presentado el proyecto y es un proyecto presentado por las autoridades de la convención europea no es por un parlamentario sino que la propia convención europea lo presenta como si lo presentara acá al poder ejecutivo un proyecto y después una breve referencia sobre un informe que hizo la OIT que ha hecho varios pero quiero mencionar particularmente lo que hizo la OIT la oficina de la OIT en Argentina lo hizo si no lo había compitido lo que hizo era la prestación personal y el tema del control por la aplicación y creo que se estaba discutiendo pero eso no estaba claro si se iba a exigir un número una determinada cantidad de viajes diarios o algo así pero eso no estaba claro no lo puse porque aparentemente es lo que más discutido está y por eso también ya pasaron dos años y no salió la directiva evidentemente supongo también no lo conozco pero supongo que la presión económica de estas grandes empresas para que no salga debe ser muy grande pero el problema que tiene la Unión Europea recuerden que la finalidad de su creación es hacer no solamente un mercado común sino un piso de protecciones más o menos idóneas para todos los habitantes de todos los países y lo que si no sale la directiva es un problema grande porque en los países que todavía no tienen sentencia o ley que diga que son trabajadores van a tener un régimen diferencial de acuerdo a cada país que eso va contra la propia idea de la unificación jurídica de la Unión Europea bueno y la OIT hizo un informe la oficina de la OIT en la Argentina lo hizo en 2021 en plena pandemia me acuerdo que fue y la OIT la oficina argentina la OIT la coordinadora ustedes saben en las oficinas de los países de la OIT quien conduce la oficina siempre es un extranjero para que no haya incidencia de los actores locales en la Argentina la conducción de esa época una jurista mexicana Elba López Moruelo y esto está publicado después se lo paso está publicado en la página de la OIT hay un documento de trabajo que se llama el trabajo en las plataformas digitales de reparto en la Argentina análisis y recomendaciones de política y tras hacer un análisis de todos estos elementos que estuvimos viendo también llega a dos conclusiones una que son trabajadores dependientes que deben estar protegidos por el derecho al trabajo y después dice que queda en esto no es muy contundente hay que decirlo pero dice que podría discutirse la necesidad de establecer un estatuto especial es decir que no estuviera regulado por la ley laboral específica en la medida que se respeten las garantías mínimas que establece la constitución y los convenios de la OIT en materia de legislación de trabajo básica salarios mínimos limitación de la jornada etcétera creo que tengo por acá las conclusiones se las menciono pero respecto 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 de que relación laboral es categórica y lo hace sobre la base de análisis de la legislación argentina en este caso dice más allá de que algunos aspectos de este tipo de relaciones laborales podrían ser objeto de una relación laboral específica y esto que leo es textual no se advierten grandes obstáculos para aplicar la LCT a los vínculos que se establecen en el sector de reparto a través de plataformas en consecuencia entre las recomendaciones de políticas públicas se concluyó que el informe se concluyó en el informe perdón que corresponde establecer un régimen de tutela que asegure a los trabajadores de plataformas digitales de reparto un estatus laboral y una protección acorde a las características de la actividad que realizan es decir la conclusión es que son trabajadores dependientes no hay obstáculo para aplicar la LCT pero tampoco lo habría para un régimen específico que respete las garantías mínimas y para concluir una breve no sé cómo estamos de tiempo pero dale una breve referencia a la jurisprudencia argentina desde 2018 2019 hubo una jurisprudencia especialmente en la justicia nacional del trabajo tanto en primera instancia como en la cámara muchas fueron medidas cautelares cuando se interpreían medidas cautelares sobre todo cuando al trabajador lo desconectaban que era una especie de despido virtual no es un despido porque ellos no reconocen la relación laboral las empresas y pedían cautelarmente que se obligase a la reconexión y la justicia lo ordenó en varios casos el primero es un caso llamado Rojas contra Rappi que es del Juzgado Nacional de Prevención de la Administración del Trabajo 37 el primero que yo encontré por lo menos del 19 de marzo de 2019 y después también esto lo confirmó la cámara en varios fallos le cito un par la sala cuarta Montero de UFUR contra Reparto Ya Reparto Ya es pedido ya del 2 de febrero de 2021 y Palacios Ricardo de Abril contra Reparto Ya de la Sala Tercera en este caso de la Cano Nacional del Trabajo es un ámbito que es muy fácil revertirla claro y hubo un caso también que los trabajadores intentaron organizar sindicalmente fue en Buenos Aires y los desconectaron a todos despidieron a todos despido represalia y la jueza ordenó reconectarlos a todos no sé cómo terminó en la práctica no sé si llegó a la cámara en ese caso y esto lo dictó también un tribunal italiano un tribunal de Bolonia en Italia que ordenó reincorporar a varios trabajadores no me acuerdo qué plataforma era porque una plataforma insisto no recuerdo cuál había establecido una pauta que los trabajadores que se pegaran a medidas de acción directa como huelga después les asignaban los peores viajes por ejemplo es decir había una represalia digital ya estaba programado el algoritmo para y hay un artículo de Antonio Bay que dice se titula así justamente el algoritmo no es neutral discrimina a trabajadores por ejercer derechos fundamentales y bueno para terminar les menciono las más locales las sentencias de tres tribunales de La Plata el 1 el 2 y el 4 que en caso de tres plataformas distintas Globo Rapi y Pedido Ya los tres tribunales ordenaron ordenamos mejor dicho confinamos la decisión administrativa del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que en el año 2021 había multado a varias empresas luego hacer inspecciones en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires incluyendo La Plata y que no tenían ningún tipo de elemento de protección personal no tenían protección algunos no tenían ni casco en la moto etcétera y la la provincia los multó por infracción a las normas de seguridad general del trabajo y de policía del trabajo como ustedes saben la apelación de eso va a los tribunales de trabajo pero había apelación un recurso contra una decisión administrativa que resuelven los tribunales del trabajo y los tres tribunales con tres interacciones distintas nueve jueces diferentes los tres concluimos en línea con lo que está pasando en todos lados que había relación de trabajo en el caso del tribunal nuestro fue el caso de Rappi lo que nos tocó creo que Globo es la del tribunal 4 y pedió ya la del tribunal 1 se confirmó en todos los casos por unanimidad no hubo ninguna disidencia además que había relación de trabajo y se confirmaron las multas impuestas por la Provincia de Buenos Aires con argumentos que no quiero redundar porque son más o menos los mismos no inventamos nada son los que más o menos que están trabajando en todos lados y eso está en la Corte de la Provincia veremos qué hace la Corte y qué hace después si llega a la Corte Federal que seguramente lo seguirá es una empresa que tiene muchos recursos para seguir litigando obviamente en esos aspectos nosotros en el caso tanto de los otros como el tribunal 4 el 1 no lo recuerdo habíamos denegado los recursos extraordinarios porque la Corte tiene una doctrina histórica que cuando el tribunal de trabajo interviene por vía de apelación no en la instancia originaria esa sentencia no es fácil de recursos extraordinarios salvo casos excepcionales la Corte abrió su tienda diciendo que si se invocan violación de garantías constitucionales o hay una cuestión federal acá no la había es un tema de derecho común claro si hay o no contrato de trabajo pero en el caso nuestro y en el caso 4 creo que también la Corte abrió la queja de la empresa y por lo cual se supone no tengo información pero se supone que va a tratar el fondo en el caso nuestro si les doy un anticipo dictaminado el Procurador General con Terán y a favor de confirmar la sentencia bueno agradecemos la exposición gracias muchas gracias un honor un honor haber estado gracias una pregunta no te escuchaba excelente la verdad me acordaba el profesor que hackea la condición salarial siempre es el avance tecnológico y el capitalismo es uno nos podemos poner el otro no claramente el avance tecnológico no nos podemos poner sería una necedad sería una locura es decir de hecho el ejemplo de la IA que dijeron bueno dejemos seis meses que no se haga nada porque ponen riesgo bueno no pasa nada en realidad en tal el avance tecnológico está estas modalidades de producción del capitalismo de plataformas o capitalismo de río como dice Tomás Piketty existe entonces digo estos fallos son elocuentes son muy buenos pero sabemos que en la realidad las empresas se acomodan y sigue sucediendo qué opinión tenés vos yo por ejemplo que era muy refractario hace unos años ahora será que el mundo está cada vez más a la derecha y no se pone más conservador digo yo era muy refractario a la idea de la fex y seguridad que hoy se ha calculado mucho en Europa y acá siempre que se habla de modernización laboral que nos ponen sobre la mesa bueno se ponen por la mochila austríaca bueno ya me imagino la opinión que tendrá sobre eso pero digo en este tipo de contratos donde estamos ahí al límite y que son muy pocos los que llegan a los tribunales las empresas siguen produciendo los flacos con la mochilita que siguen viendo en la calle vas a tener hijos adolescentes yo veo los celulares de mis hijos yo no tengo una sola aplicación pero piden comida llaman Uber eso es una mis hijos que son chicos que no tienen teléfono todavía las tienen en mi teléfono yo no las uso pero las pusieron en mi teléfono es una realidad innegable de que cuando tenga hijos adolescentes tenga que cubrir el sol en vez de levantarte a las 5 de la mañana y el abogado va a decir no, 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 no si, si está digo que opinión te merece esta idea de no sé por ejemplo de tal la posibilidad de que se pida que se incluya siempre lo debatimos en la ley de riesgo de trabajo bueno, a ver que haya una cobertura que tenga un seguro de salud es decir sería para vos no sé bajar alguna bandera declinar resignarse un poco para no discutir para darle alguna seguridad para no quedarnos discutiendo entre nosotros tal cual no, yo para mí yo era el gobierno anterior el gobierno del presidente Fernández el ministerio de trabajo estaba trabajando la posibilidad de un estatuto ¿se acuerdan que circuló? muchos lo vimos que en algunos aspectos reducía el nivel de protección y todos saltábamos y decían bueno, no corresponde pero yo creo yo, si bien desde el punto de vista técnico-conceptual creo que enguadría perfectamente como dije en la LST esto nos sirve más para los casos judicializados como decís vos para mí sería importante que tenga una ley especial que diga expresamente que hay contrato de trabajo y que sea una ley especial y que después discutamos con qué alcance se aplica la ley de contrato de trabajo en la lógica del artículo 2 complementar como pasa con el estatuto de la construcción con casas particulares una ley especial que en lo posible tenga las mismas garantías pero que quede claro que una ley especial dictada por el Estado que quede en la relación de trabajo como hizo España con la presunción o como está discutiendo esa directiva europea porque si nos quedamos en el conformismo de decir cada vez que llega un caso a juicio la jurisprudencia mayoritariamente veremos que dice la corte dice que el contrato de trabajo como decís vos el 90% no llega a los tribunales y es muy importante que haya una ley especial después habrá que discutir con qué nivel de protecciones pero que haya una ley especial al efecto simbólico que la empresa no pueda decir bueno yo estoy discutiendo si esto entra en la ley de SAT porque una ley te dice esto es una relación de trabajo y tiene estas garantías estos derechos y estas soluciones para cada una de las partes yo creo que eso que yo hago una autocría no estaba de acuerdo cuando se planteó hace 4 años hoy creo que hay que hacerlo para no sé si es como decimos bajar una bandera puede ser que lo sea después discutiremos cómo se compatibiliza pero eso con la ley general con las reglas del artículo 2 del LST el LST no modificado por el DNU porque cuando lo modificado por el DNU vamos muertos está suspendida por ahora por la Cámara Nacional del Trabajo y vetado por el Senado tenemos que hacer la Cámara de Diputados pero creo que hay que hacer una ley hay que hacer una ley para garantizar seguridad jurídica bien entendida en el sentido de que un trabajador no sea obligado caso por caso a ir a la justicia para que lo reconozcan como tal como trabajador que ya la ley lo diga claramente yo redondeo la idea estaba pensando exactamente lo mismo los casos que hicieron judicialmente pocas veces son de trabajadores ¿no? de hecho nosotros no quieren haberlo en el tribunal hubo muy poquito y se conciliaron todos las empresas pagaron pagaron se conciliaron bien y se conciliaron pero eso cuánto puede representar una ínfima 0,0 algo del 100% del universo por eso creo que sería muy apropiado y si tenemos que elaborar un tipo de conclusión de la comisión sugerir que haya una regulación especial que le reconozca la relación dependencia y después se verá como articula si, si todas las cosas ahí se incluye el 100% o exigir la incorporación de los trabajadores al sistema de riesgo de trabajo si como fue en su momento con casas particulares cuando no estaba el estatuto los bomberos voluntarios por ejemplo la verdad que están expuestos a riesgo bueno hay una sentencia de Gallardo el juez condencioso de la ciudad de Buenos Aires que en un momento ordenó paralizar las actividades hasta que no cumplían con normas de seguridad creo que la ciudad sacó una no sé una resolución creo que no fue una ley que obligaba a tener seguro de accidentes personales no RT pero creo que la ley de riesgo será mucho más fácil porque la ley de riesgo permite incluso evadir el debate claro y darle la ley de riesgo a relaciones no laborales como las pasantías porque además perdón eso sería muy importante porque además ponen su vida en riesgo y había muertos ya había muertos en accidentes de tránsito y asaltados que sufrieron disparos por asaltos que es muy común a un chico creo que lo balearon acá en 16 y 45 acá cerca y no murió pero de casualidad estuvo muy grave o sea que eso sería algo impostergable lo primero mientras se debate luego sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Gastón y lo que decís vos Eduardo y otra reflexión que te quiero hacer los sindicatos no reclamaron su punto de representación gremial nada no tienen no hay casos gestionados o movilizados posibles mirá lo hicieron lo hizo el sindicato vulgarmente le llamamos el de motoqueros el de delivery el nombre concreto no me acuerdo ellos se atribuyeron la representatividad y plantearon algo pero no sé en qué quedó nosotros no nos reunimos yo soy director instituto de hecho el trabajo del colegio de magistrados acá en La Plata y nos reunimos cuando estaba Enrique Catani de presidente de la asociación nos reunimos con el sindicato para discutir el tema fue en nivel asumible creo que fue en diciembre el 19 por ahí justo antes de la pandemia y pensamos trabajaron en conjunto después vino la pandemia y yo quedó tonal no sé en qué estado estaba la verdad pero sí han hecho planteos y ya hay discutas de encuadramiento porque comercio también los quiere las empresas no van a comercio porque hay un tema pedido ya los reconocía como trabajadores originalmente era la única pero qué pasó no podía competir porque las demás no lo hacían y me contaba porque me lo contaron los chicos del sindicato que hizo un lobby con las demás para que todos registraran no quisieron y entonces ella empezó también a no registrar pero lo registraba en comercio por eso me acordé